Me parece bien Ah, sí, nos quedamos en que este sujeto... Ah, es cierto En que van a hacer un festival y este sujeto como que es un periodista de no sé qué cosa Creo que fue de los personajes que la película omitió Ah, qué es acomodado Canastos, profesor Esto no es ley, Tom Aparece en el baile del ludicolo, gente Hmm Hmm No olvidé lo que iba a hacer Vamos a jugar Detective Pikachu, güey Detective Pikachu El men que se sabía de eso hoy en día trabaja en una gasolina Al menos tiene trabajo Al menos tiene trabajo, ajá Sí se pasaron de verga con él Güey, la verdad yo sí tengo la opinión que Vete a la Verge no era tan bueno Tenía sus chistes Tenía sus cosas, sí ¿Cuál dice? Vete a la Verge Ah Tenía sus cosas divertidas, pero es que a veces su humor era simplemente insultar y ya Sí Pues es que salió Salió en la época cuando eso era irreverente en YouTube, entonces Sí, eso es más que nada, eso es más que nada, ¿no? Por eso fue que luego el men A él lamentablemente le quitaron la monetización de su canal cuando llegó el Apocalips Sí, de hecho los que más me gustaban eran Inclusive ese del de Puchamón estaba bueno Los que eran así como las parodias de otras cosas así más entradas me parecía que estaban bien Pero ya este, en los videos normales Tal cual había uno que el único chiste es que decía zorra y ya Eso te pasa por zorra Este, sí, no Los de Zelda eran los mejorcitos Los de Zelda eran buenillos, ajá, o sea, no eran la octava maravilla, no eran tan buenos Pero Nibi Pero siento que uno, pero Nibi, este, siento que uno de los que sí eran más chiditos Eh, o sea, de ese tiempo era el de... el Negaz O sea, comparte Los eran mejorcillos Comparte, comparte misma época, comparte así como el... un estilo parecido de animación en Flash Y el Negaz, ese, ese sí... Chales, les tocó el infierno de YouTube Sí, gente, les tengo una buena noticia, por ejemplo, que ya hay varios aquí Mañana... mañana, gente, es... mi último día con el colega ya ¿Eso es bueno? Eso es una mala noticia Eso es una muy mala noticia en realidad Güey, antes de yo estar aquí, yo... Estoy tomando una pequeña clase los lunes, que es una hora solamente Ajá Y el güey como siempre tiene que decir algo fuera de lugar Cuando la profesora está preparando todo porque estaba teniendo problemas técnicos Él dijo... Muy bien, pero... pero antes que nada Antes de que empecemos la clase Eh, eh, buenas noches a todos Esperemos que esta clase salga muy bien el día de hoy Y... 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 y tengamos mucho éxito Y aprendamos mucho Es como de güey, ¿qué? ¿Qué? Ok, ¿a qué viene eso, güey? O sea, no digo que sea malo decir eso, pero... ¿Cuál es la necesidad de... De decir eso, así, vaya, en ese tono y así, no sé Como que muy a kiss de la verdad Pues querer como llamar la atención ¿Qué crees? Supongo Ay, qué rico huele este marcador Gracias, Yari Me da Yari por la sub Mi día estuvo... tranquilo, de hecho Hasta me vi una película Mal, este... Me acosté un rato en la cama Y me quedé dormido cuando tenía cosas que hacer Chale Caga que me pase eso Yo ando Regresé de la calle Y justamente cuando regresé de la calle Yo ando Se soltó el agua Se lo tuve suerte Uy, eso a mí me pasa muy seguido, afortunadamente Sigo hoy como en la reunión ¿Nos vamos? Ok, vamos a ir Oh, ya está? Sí, otra investigación Oh, bien, ¿dónde vas? Para encontrar un parque El parque fue cerrado debido a un accidente He oído de eso Wow, qué coincidencia Nos lo detuvimos Esa accidente fue un gran rato ¿Qué? ¿Vas tú y Amelia? ¿Sería? Sí, es correcto Nosotros fuimos, ¿verdad, Amelia? Sí Hey, esto podría ser útil ¿Verdad, Tim? Sí Amelia, ¿crees que podríamos ver el video que tu grabaste? No sé ¿Está bien, Sr. Clifford? Claro que sí Pero hoy en realidad estamos bastante ocupados ¿Cómo es el mañana? Great, gracias Perfecto Cuidado, nos vemos mañana en CNN Sí, señor Bueno, él seguro que fue un hombre agradable Cualmente una gran diferencia de ese hombre Brad Si te preguntes Sí, es un poco raro un juego de Pokémon que se centra tanto en los humanos, la verdad ¿Acaso eres tú que lo dicen? Ah, sí, perdón Una fría lluvia empezó a caer, sí Un parque fino Y ahí Pikachu te dice Tim, yo soy el líder del equipo Plasma Lo... Mira, por fin cerré el convertible Gracias, Hello Trash Crash Bueno, gente Ya nueve meses con los mejores curseados y el verde Estoy jugando Detective Pikachu Return Nice, disfrútalo Disfrútalo, men Ah, que salió el viernes pasado, ¿verdad? Ah, se me fue Sí 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 Oye, ya va a tener una semana Oh no, un abra ¿Es que la cuchara no forma parte del Pokémon? El viejo sabio del parque Se hizo un cadabro de golpe Ayuda, Tablos está entrando en mi mente Dímida y poderosa Ahí estás, deberían haber sido escondido de nosotros Bueno, ¿podríamos entrevistar a los señores? ¿En qué región está Rhyme City? En Rhyme City, güey Se llama Investir en el parque fino Por la apariencia de los personajes se nota que es en Occidente Están Yunova, no me engañan Por ser tanta Ostrubish Muy bien, Tim Vamos a investigar Hey, Tim, escúchame Óyeme, Tim Mira esto, Tim Mira Hey, Tim Tim Tim, mírame Puta madre, Tim Ese es casi Buenas noches a todos ¿Cómo están? Recuerdo cuando todos pensamos que acabarían el juego para el viernes Que iluso seríamos el de Sí ¿Tienes algo que hemos venido a investigar? ¿Tienes claro? Por supuesto El accidente que tuvo el lugar en Fire Park hace un año Que no tiene nada que ver por ahora con el cadáver de mi padre Exactamente El cadáver de tu padre Algunos Pikachu se desbocaron durante el desfile Y aunque la policía decidió catalogarlo de accidente A Harry no le acabó de cuadrar esa teoría Los Illuminati, Tim Son los Illuminati El cadáver de mi padre estaba investigando Varios casos de sucesos relacionados con Pokémon Bueno, antes de ser un cadáver Tal vez ese accidente sea una pieza importante del Puzzle Oh no Lo sabremos cuando profundicemos más en este asunto A mí también me excitan los puzles El primer paso es interrogar a los Pokémon Digo, hablar cuidadosamente con ellos y tranquilamente Interrogar es una palabra bastante fuerte Con los Pokémon que viven aquí para obtener más información Sí, porque interrogar sería acusarlos de criminales ¿Qué haces, profesor? ¡Otro pinche puzzle! Solo nosotros podemos recabar esos testimonios gracias a ti, Pitochu Así es, soy la verga No hace falta que lo digas ¡Vergacho! A ver con este imbécil Gracias por llamar a los demás Nos vendrá muy bien contar con sus testimonios ¿Que no seamos bruscos con ellos? ¿Por qué iríamos a hacerlo? ¡Nada que Sam! Los confundí con policías Ya lo veo Tienen miedo a las personas ¿A causa del accidente? No, son millennials En general tienen fobia social Después de lo sucedido Se llegaron a Se llevaron a la mayoría de los Pokémon que vivían aquí Para experimentar con ellos Y hacer maquillaje, shampoo y esas cosas, Tim ¡Qué bien! Maquillaje Vaya, no sabía que eres medio rarito, Tim Pero bueno A la que Sam y compañía huyeron para Para que no los atraparan Ay, no, terminé de leer Perdón Ah, por eso estaban escondidos No querían ser usados de experimentos de maquillaje Pero no soy nada sin mi sombre y mi rubor Dice que él también quiere saber qué pasó con En realidad aquel día Y que por eso colaborará con nosotros ¿Ah, ya vieron el video entonces? No ¿Cabe el video? ¿Tu culo y mi fideo o qué? Ah, ok, ya En lo que pueda con nosotros Sí, eso dije ¿Qué ocurrió durante el desfile? ¿Nos puedes decir qué fue lo que viste? Shazam Ah Dice que él no participó en el desfile Estaba enfermo Así que Es mejor que preguntemos a los demás A la Shazam Se llamaba la Shazam, ¿no? Sí Igual le cae un rayo y se vuelve adulto No, no, que no era un basquetbolista Que hizo una película que no estaba tan buena Por lo visto A la Shazam estaba actuando en un espectáculo en otra parte Es que Shazam A la Shazam Nibi Tienes un efecto Mandel No, yo estoy pensando en el superhéroe Yo sé que la Shazam era la chingadera esa de No, yo estaba Yo estaba haciendo el chiste de Inside Job Yo estoy haciendo también el chiste de Inside Job Y yo estoy pensando en el superhéroe Dice que cuando regresó aquí Charizard, que a huevo tenía que estar en este juego Estaba desplomado en el suelo ¿Cómo? Que si hubieras estado aquí Tal vez podrías haber evitado lo que ocurrió No Sí, podríamos haber evitado que se muriera No, nadie Nadie pudo haber evitado que Charizard saliera en este juego Obviamente tiene que estar Entre él y Tayranitar podían con Charizard, güey Eso no lo sabes A la Shazam No te tortures A la Shazam A la Shazam, eso, lo que sea Sigamos, Tim Ese Alakazam está haciendo referencias muy raras Ah, se ha ido corriendo el imbécil Hmm, se ha asustado Pero no podemos hacerle preguntas si no nos deja acercarnos Ya, será mejor tener paciencia y ganarnos su confianza aunque lleve más tiempo Ah, sí es cierto Es el A Ruido, ruido, ruido Ah, puta madre Casi me revientan los tímpanos, qué bocota Hmm, estamos investigando el accidente del parque ¿Participaste en el desfile aquel día? Participaste en el accidente Sí, digo no Hmm, estabas muy cerca A una distancia prudente Perdona, sé que no es agradable hablar de eso Pero necesitamos saber qué pasó exactamente Hmm, entiendo Ah, Charizard parecía estar pasándoselo bien Al principio del desfile Pero de repente Perdió el control ¿Gastó todo su dinero en apuestas? Eh No, Finn Digo no, Tim Tablo se apoderó de su mente Eso fue lo que pasó Hmm Asustó a todos los presentes Con su presencia sobrevalorada Y los visitantes salieron corriendo Porque ya estaban hartos de verlo en todos los putos lados Presas del pánico De que le dieran otra forma Que nunca habías visto a Charizard comportarse así Pero siempre acapara la atención de la franquicia Nos vendría bien contar con su testimonio ¿Sabes dónde está ahora? Ah, ya veo Está en todas partes Pues sí, es puto Charizard Se lo llevaron unas personas después del accidente Hmm No, no, no Tú vienes aca ¿Mmm? ¿Pero qué es esto? El banco está hecho de polvo Y esa farola está doblada Esa falopa Imagino que tal revuelo tan terrible Debe tener lugar para dejarme la plaza en este estado Y tanto Parece que La peor parte se la llevó a esta zona Porque mira como ha quedado hecha mierda La papelera está vacía Y no puedo agarrar al pinche oso de mierda Un more crow Mira aquí también hay un more crow Hmm Sí Y parece igual de simpático Que el que encontramos en el parque Tanty En fin Habrá que preguntarle Habla cuervo Hmm Dice que estaba sobrevolando la plaza Cuando ocurrió el accidente Pero que tampoco se fijó Güey leí sobrevalorando Por Charizard Por Charizard ¿Cómo que no se fijó? Hmm Según él Como siempre hay mucho ruido en la plaza No le llamó la atención el revuelo Como si fuera un día como cualquier otro ¿Pero por qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué cosas dice este more crow? Por aquella época More crow vivía en otro sitio Y pensó que ese nivel de ruido era normal Pensé que vivía en una sociedad Sí A veces Se sienta Para el parque Se sienta para el parque En fin Está claro que el concepto de lo normal Es muy relativo Papá Perdón Pikachu 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 Este yo no Todavía no sé que eres mi papá No sí Todavía no lo sabes Pero lo sabrás en algún momento Sí Después de encontrar el cadáver de mi papá Ahí está el Trobish Ahí está Está camuflado Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No se vea rápido Está bien bonito Soy Trobish Hmm Se te está saliendo la basura No te muevas Que voy a A descentrarte un poco Desentarte O sea como que lo va a arreglar A descentarte Ah ok Gracias Que muy bonito No es nada ¿Tú también vives en Parque Bueno? A veces Hmm Entiendo Viniste buscando basura hace poco Y has acabado quedándote En este basurero Banco basurero Trobish Claro Tienes razón Es un puto basurero esto Si acabas de llegar No puedes saber lo que ocurrió aquel día Ah pues Pues no wey No mames Hmm ¿Has oído que fue horrible? Fue horrible Fue horrible Supongo que los demás Pokémon sacan el pene Digo Sacan el tema de vez en cuando Y el pene también Hmm Una dona A lo mejor esta rosquilla Era un adorno de fachada Qué bueno que no es un taco No Yo diría que era una tuerca La cual redondearon con tecnología artificial Eso pensé Yo diría que estaba junto a la otra Que hay encima de la persiana metálica Pero en algún momento Se cayó Y ahí se ha quedado Oye ¿El Trobish desapareció? Ahí estaba Enfrente de ti ¿Qué es esto? Esto es comida para Pikachu Está sin tocar Hmm Se ve que alguien viene de vez en cuando A darle ese dog chow Ah Se les van a tapar los riñones Sí Eso le pasó a mi gato Sí Me que fuera pedigree Oye Tim Mírame Mírame Mira esto Tengo un poco de delicadeza Tim No seas pendejo Si te acercas a Stuffle Tan bruscamente Solo Vas a conseguir que se asuste Idiota No era mi intención Bueno Si así lo era Pero ¿Qué hacemos Pitochu? Bueno Por el momento Será mejor dejarla en paz La próxima vez Acércate poco a poco Para Ganarte su confianza Wow Tienes razón Más vale tener paciencia Que ahuyentarlo del todo Gracias Jera de paz Por la Zuc A Nastin Hoy Thank you Y así Ay el Stuffle Que bonita Es tímido Hugo Si desaparece ya Para que no Truisha ya La basura Una mota de polvo Habla con Galakazam De nuevo No Nada ¿No te podías meter A ese edificio? Hmm Esta taza también Está hecha Unos zorros Es un zorro Claro Y ya no queda nadie Que mantenga las atracciones En buen estado Sea como fuere Esta taza no tiene Ningún interés Para nosotros Menos aún encima No sirve ni para beber café De verdad Soy un amistad Si este juego Hubiera salido un par de años Después Esas tazas hubieran sido Sinistis 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 Seguramente Probablemente Probablemente Esa sería una buena atracción Para un parque temático De Pokémon Creo que si he visto Que si ser uno Creo que si he visto Que si ser uno Creo que si he visto Todavía no hemos acabado aquí Perra El capítulo apenas empieza Y el directo también O sea Tim Apenas llevamos 20 minutos de directo ¿Qué te pasa? Está tonto Los capítulos duran en promedio Dos horas y media Tim ¿Qué te pasa? Todavía faltan dos horas Y diez minutos Eres un imbécil Tim ¿Cómo pude engendrar Un hijo tan pendejo? No 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 te va a hacer caso Güey Ni caminando lento Funciona ¿Qué pedo? No me acuerdo De poco en poquito Güey Eso hice Caminando lento A la izquierda A la izquierda Ahora que estás ahí A la escalera Ay No sabía que veían más cosas Oh Dios mío Pues sí güey Me escucho raro Yo te escucho normal Es que abrí Este el directo Para ver Este Cómo se veía Y sonó Pinche reverberación ¿No? Ya ¿Has visto esto? Es asfalto El asfalto está levantado Parece calle De tercer mundista Sucederá también Durante el accidente No me parece muy seguro Continuar por ahí Canastos Soy Akson Puta madre ¿Qué es ese Pokémon? Se nota que no aprende nada Sí, se nota que es un pendejo Que no sirve para el competitivo ¿Qué va Camilo? Acorde Tenuto de capa caída Esmirgol ¿Tu hijo te está chupando la vida? ¿Te está costando superar Lo que ocurrió? ¿Te importa que te hagamos unas preguntas? Estamos reuniendo información acerca del accidente que tuvo lugar hace un año Acorde Es como si no me oyera Está más deprimido de lo que parece Esa típica depresión de artista Pinche Froakie Me está robando la jungla Chinga tu madre Oye Tim Mira esto Mira esto Tim Ya hemos hablado con todos los Pokémon de la plaza Es hora de repasar sus testimonios y Organizar la información con la que contamos El accidente no fue tu culpa Pikachu Gracias Cole En Noshima Otro mes con los cursiados Ahora viéndolos jugar detective pejecho Sí Tim Pero Alejémonos de aquí Ese Esmirgol me está pegando la depresión El accidente del parque fino Oh demonios Gracias que era de paz por la Zook Oh no Le dieron Zook a ese güey Y a mí no ¿Cómo se puede arreglar esto? Bueno el accidente de Fine Park Se debió a que un Pokémon Nada ¿Quién podrá haber sido? No lo sé Tal vez el misterioso Pokémon Tal vez fue un Hydreigon Que perdió el control durante el desfile Provocando que así cundiera el pánico Y todo el mundo saliera despavorido Exacto Charizard fue el detonante de esta estampida de merchandising Y de sobrevaloración Ajá Sí Me pregunto qué le sucedió al Hydreigon Que creo que pudo haber hecho esto Y sí El Charizard recibe demasiada atención No es el primer caso que vemos de Pokémon sobrevalorados Que se vuelven violentos sin motivo aparente Como Hengar Como el Hengar Ajá Así es Lo mismo sucedió con Glalie en la cueva Lidwig Y el Trevenant de penes carnosos largos Fuimos a esa cueva y a los laboratorios En busca de pistas sobre el cadáver de mi padre Lugares que él ya había investigado Y lo mismo puede decir ahora De este parque de atracciones Si los casos están relacionados Entonces el motivo del arranque violento de Jelly Sand Podría ser el mismo Oh, ok ¿Qué es el arranque de Charizard la sustancia R, no? Sí Exacto Es posible que a Vascalibur le administraran sustancia R Vamos a hablar con los Pokémon por si les llamó la atención algún detalle No sé qué Pokémon habrá sido ese, Tim Deberíamos realmente hablar con los Pokémon en el parque de divertido Primero ¡Pinche Minuto! ¡Está bien roto! ¡No mames! Stewie ¿Qué nos puedes decir sobre Gudra? Soy acorde Soy acorde, por cierto Acorde, por cierto Ah, perdona No tienes que responder No quiero hundirte aún más en la misa ¡No! Se ve que le afectó mucho jugar Pokémon Unite Exactamente Es que no mamen, chamacos Tenía poción Como chingados ¿Por qué tenía poción? Hmm ¿De qué te encargabas tú cuando Parque Bueno estaba en el ritual público? Pues la gente se lo jugaba Ya nos robaron el Rayquaza, güey Puta madre ¿Por qué no se unió a la pelea? Estaba solo ¡Ven, regresate! ¡El talado creía que robárselo de último minuto era buena idea! ¡Fanta, regresate, Fanta! ¡Ay, güey, Peter! ¿A dónde vas? Dijimos que para arriba con el Rayeleki Ah, así que eras pintor de murales Y jugabas Unite Hijo, lo siento tanto por ti A lo mejor Smyrgul pintó el mural de aquí ¡Ay, qué no sé qué es este Pokémon! Es una pena que esté tan deteriorado Resulta que quedara destrozado durante el accidente ¿Y por eso no le pudo ver forma? ¡Ay, este pinche pendejo de Mew! ¡Ay, esperes! Ya se cayó el Camilo ¡Rex Saber! ¡Rex Saber! ¡Rex Saber! ¡La succionada! Ayuda esta gente no me da razón para dejar de pagar Los quiero mucho, chicos Cuando sale Ark ¡Lol! ¡Gracias! ¿Ark? ¿Por el Project Ark? ¿El juego que está todo culero? ¿El de los dinosaurios? ¿Dinosaurios? Sí, supongo que es ese El de Vin Diesel ¡Ay, le he hecho llorar por recordarle su miseria de jugar Pokémon Unite! Hmm, parece que no está llevando nada bien El jugar Unite Hmm, me gustaría subirle un poco los ánimos Ya sé, le enseñaré otro MOBA Sí, buena idea Vamos a ponerla a jugar Heroes of the Storm Hmm Akurda está tan deprimida que no hace caso a nada Y es imposible hablar con ella Vaya ¿Y qué podemos hacer para ayudarle? No, no sé Hmm, yo tengo una idea ¿Qué tal si borramos de sorpresa sin decirle nada a su cuenta de Unite? Así no tendrá un lugar al que volver Buena idea, pero no lo hará sentir abandonada No Así estará obligada a buscar cosas nuevas Oh, ya sé Podemos restaurar el mural Eh, no Tal vez eso anima es miérgoles Así como pintar cartas del TCG Buena idea Por suerte para nosotros Los fragmentos que se desprendieron Siguen al lado del mural Vamos a echar un vistazo Es un puzzle sencillo No mames Tien comina a sus Pokémon con sus Pokéball No mames Hmm Vamos a la obra, Tien Vamos a restaurar ese mural ¿Por qué no me sale el Shiny? Es la letra No entiendo We can gather up all the shards and fit them in Oh, no Dios mío, qué complejo Oh, no Wow Ay, Dios mío Cusieron alite en como Pokémon adelantado Ah, es cierto Alite en todavía no salí ¿Qué pedo? ¿Este no era? Está viendo de la... No Ah, era del otro lado, LOL ¿Qué pedo? Ahí va, ahí va, sí, güey Ahí va, sí, va Sí, güey Sí, güey Bien hecho, Tim Eres un idiota Sí, güey, sí Vaya, ojalá estuviera muerto Sí, eso es cierto Es cierto, este full es de séptima También Ajá Aquí ya se estaban introduciendo varios de séptima Ha restaurado el mural Mira, Corde Tu mural ha quedado como nuevo Qué pena que en unos meses Estará todo pintorrajeado Con alguna propaganda de política Porque se vienen elecciones Ey, no mames ¿Qué chingada? Ay, ¿por qué me salen puros amuletos de bronce, güey? Ja, ja, ja ¿A qué no te lo esperabas? No tienes por qué darnos las gracias Total, nunca lo haces Que diga No tienes por qué darnos las gracias De haber borrado tu cuenta de Unite ¿Ustedes qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ajá Eh, ok Le tienes mucho cariño a este mural, eh Pues al chile lo iba a vender Por moneda de Unite Es un recuerdo de todos tus amigos Es decir, que los Pokémon que salen en este mural Vivían en Parque Bueno Antes de que se produjera el accidente Y se los llevaran para hacer maquillaje Por cierto ¿Te importa hablarnos un poco de esos Pokémon? Ay, ¿para qué me ponen a... Ah, ok Ya Esos, Pokémon Ah, dicen que salió al público en 2018 Ah, entonces no son adelantados Ah, no Ah, verga Me equivoqué entonces ¿Qué Pikachu tan majestuoso? No sé cuál es No, ¿cómo no vas a saber? Ese pendejo este que siempre lleva poción Vale, vale Cálmate Respira hondo Dice acorde que sí Que es semi-auscarada y... Que el mural representa Cómo era en realidad El... Cómo era Cómo era en realidad Era impresionante verle surcar los cielos Acompañado de sus amigos Parece que los otros Pikachus Le tenían un pedestal Le tenían un pedestal Me cuesta creer que arremetiera contra ellos En voluntad Aunque no sé qué Pokémon es ese Alguien debió administrarle la sustancia R34 Dicieron que si no saben qué Pokémon es Es el final boss del Pokémon Snap ¡Oh! ¡Ah, sí! Y este Pikachu Ah, pues mira Me gustó El target de mierda Dice que es de Slitin Es muy travieso Pero le tenía mucho apego a Binazor Por lo visto Sigue viviendo aquí Quizá esté esperando a que regrese su amigo Ay, no Como el del anime Este también es un Pikachu Tiene una flor de poronga enorme en la cabeza Ah, sí Es el mazapán del Pepe O Pepe Se llama Skiplum Y terminó marchándose de Parque Bueno Porque la tranquilidad reinante En la actualidad Contrasta mucho con el bullicio Que caracterizaba al parque Antes de que se fuera a la mierda Y eso lo deprime Este Pikachu no lo he visto en mi vida Me refiero al del centro Al Hopipsy Ese es el Hoppepe Se llama Hoppepe Y durante el accidente Un golpe de viento se lo llevó volando Y valió verga ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Pinche muerto nene? Te dije que valió verga exactamente No está bien Dice que cuando llegue la primavera La brisa volverá a traerlo aquí Así que él no es dueño de su propio destino Simplemente va donde el viento se lo lleve Lo quiera o no Como un puto hippie Pero a la fuerza Qué horror Exactamente Qué horror Sí, tienes razón, Tim Este Pikachu parece una planta Que sea Maskiplum, ¿no? Después de lo ocurrido Se marchitó de Se marchitó de tristeza Y acabó abandonando Parque Bueno O sea, se murió también También Muy bien Ya hemos recabado la información De todos los Pokémon Que salen dibujados Al parecer había mucho más Pikachu En el parque fino Antes de que el parque cerrara Sería ideal poder hablar Con todos los que aparecen En el mural Al menos hay uno Con el que sí podemos hablar Algo es algo ¿Te acuerdas de cuál de esos Pokémon Era buen amigo de Lucario, verdad? Justo Litten sigue viviendo En Parque Bueno Y se llevaba bastante bien Con Incineror Es probable que Sepa más de los Sepa más que los otros Es decir Nos conviene hablar con él Ah, perfecto Vamos a hacerlo hablar Exactamente Le guste o no A lo mejor Litten Está escondido en algún rincón Si pasamos por algún sitio Donde Creas que pueda estar Avísame Y recuerdas Recuerdas cómo hablar conmigo, ¿verdad? Habla conmigo, Tim Por favor, estoy solo Las señales, Tim Las señales Escucha las señales Eso mismo Habla conmigo, Tim Oye, Pikachu ¿Crees que Litten estará aquí? Hmm ¿Litten? ¿Estás aquí? Hmm Creo que Ay, no Déjalo ir Puta madre, Tim Creo que nos estamos equivocando Eh, sí Nos estamos equivocando ¿Dónde podría estar Un puto gato, Tim? ¿Hay un interior Seguramente escapando de la lluvia? Esta puerta está entreabierta A lo mejor Litten Está ahí adentro Puede ser ¿Litten? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Le encanta hacer Bratesuras Y empezar turno 1 Con Fake Out Gato Fake Out Hmm Oh, Dios mío Casi Creo que Si eran Pokémon Adelantado En Internet Aparece que El juego salió En febrero del 2016 Y quizás Fue hasta el 2018 Donde el juego Recibió Actualizaciones XD Dicen que Dicen que En 2016 Salió la demo Ok En Japón Creo que Si salió un poquito Antes de este juego Y a la demo El juego completo Ya Por razón Hace tanto ruido Eso No saques las uñas Que nos hemos venido Que no hemos venido A hacerte daño Estamos investigando El caso del parque Sí Que ocurrió en el desfile El accidente Sí, sí, sí Oh no No se puede intimidar De grande Que los Pokémon Que acompañan A los humanos No son de fiar Eres muy drástico Yo confío en este humano De vez en cuando Escucha Litten No podemos obligarla Que confíese en nosotros Pero responde a esto Este Pikachu Es personafílico ¿Sabías? Así es Me gustan las morritas ¿Acaso no quieres saber Por qué Chorizard Perdió el control De aquel día? ¿Meow? Hmm ¿Cómo lo oyes? Mi compañero se llama Tim Estamos tratando de investigar ¿Qué sucedió En realidad aquel día? Por favor Cuéntanos lo que sepas Mira Si me llevas Con una valla sidra Pues la armo mejor Hmm ¿Participaste en el desfile? ¿Y también hay clima soleado? Ajá Dice que no participó Pero lo vio Todo Hmm Oyó un sonido muy fuerte Procedente De un edificio Y que le dispararon Al presidente Vaya La plaza Perdón En que estaba Ah sí 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 Oyó un buen rido Procedente desde la plaza Y salió corriendo A ver qué había pasado Entonces Vio a Pidgeot Arremetiendo contra Todo lo que había A su alrededor Hmm Hubo algún particular detalle Que te llame la atención Antes o después Del desfile Cualquier cosa que recuerdes Nos podría ser una pista De lo ocurrido Bueno el presidente Estaba saliendo Con Marilyn Monroe Lit O sea dijo literalmente Lit y emoji De Lit yo Lit y el emoji Del Del Ay es que ustedes saben cuál Es que no sé cómo Cómo se llame Sí yo sé cuál es Sí el sí El ok Yo sí le sé a la chaviza Güey todavía Este Este de acá Sí El lobiste El lobiste de Malcom Lit Hmm Con que Jigglypuff No recordaba haber sufrido Ese arranque violento Es muy raro Pero no cuadra Con el resto de casos Que hemos investigado El parque chido Lit Güey Lit Güey Hmm Dice que Parque Bueno Era su lugar favorito Del mundo Porque aquí vivían Todos los amigos Todos sus amigos Y se divertían mucho Jugando con los empleados A los cuales luego despidieron Por estar jugando En el trabajo Hmm Qué bueno Y visitantes del parque Sí Están flojeando Lit Lit Si nos despidieron Por eso Si nos despidieron Por eso Yo soy cierto Es cierto Además Volvasor y él Solían actuar juntos En las demostraciones Y movimientos Dice Que se compenetraban A la perfección Cuando Usaban su aliento De fuego ¿Son del mismo Grupo Huevo? Eh Grupo Huevo ¿Es un cabrón? ¿Es un cabrón? Eso nunca los detuvo Sí, a mí no me detuvo Con Melena Así Lit Lit Nunca Literal Nunca los detuvo ¿Eh? No, hombre No digas eso No te comas la cabeza No, no te la comas En serio La necesitas para vivir Eh Eh Sinistis No se volvió violento Porque estuviera harto De jugar con ustedes Pobre Litten ¿Habrá estado Preocupado Por eso Que ocurrió El accidente El accidente No fue tu culpa Litten Debes de dejarlo ir Pitochu Tendremos que resolver Este caso Por el bien De los Pikachus Del parque Chingón Lidwe Todavía no recuerdo El nombre De ese Pokémon Team No sé Qué está pasando ¿Nos puedes decir Lo que sabes Alakazam? Alakazam Alakazam Dice que Eternatus Era un Pokémon alegre Y trataba muy bien A los demás Y que nunca le Había visto Tan cansado Como aquel día Después de su arranque Violento No parecían Que darle fuerzas Ni para mover un dedo Tan intenso Fue su arranque Que acabó Exhausto Sin embargo No me acaba De cuadrar ¿Qué motivo Tendría Bidoof Para llegar A esos extremos Tanta agresividad No encaja Con lo que sabemos De él Ya le voy a decir Charizard Si me cansa Decir el nombre De otros Pokémon Nomás va a seguir El puto chiste Alakazam 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 estaba haciendo Una demostración De sus movimientos Para los visitantes Y solo eran cuatro Porque solo puedes Haber cuatro movimientos A la vez Es verdad Antes estaba Levitando boca abajo Alakazam Alakazam Dice que tiene Poderes psicoquinéticos Un espectáculo así No se ve todos los días Al menos que tengas Un tu propio Alakazam Ah puta madre Que susto Al parecer Charizard Estaba muy orgulloso De ser el líder Del desfile Claro Es el líder De la puta franquicia ¿De qué no estará orgulloso? Era muy responsable Y los humanos Del parque Confiaban plenamente En él Para que le dieran Formas nuevas Me cuesta creer Que un Pikachu Así tan popular Tan Sin necesidad De más atención Actuar de forma Tan agresiva Por voluntad propia Aquí sucede Algo muy raro Orgullo Y prejuicio Así que tú Ayudabas Con el servicio De megafonía Con esos pulmones Poca falta Hace un megáfono Me gusta Que en la película Este wey salí Es como Haced usted Ah sí Cierto Se me había olvidado Que lo ponen Con los DJ Y empieza A tronar Desde luego A Loudred Se le oye Varios kilómetros A la redonda Dice que siempre grita Tan fuerte Como puede Para parecerse A su ídolo ¿Quién será? Ellos Team Viver Por lo visto Debe ser algún Cantante de black metal Cerca de la Noria Hay otro Loudred Que se encarga Del cañón ¿En el parque Hay un cañón? Eso parece Dice Loudred Que su dueño Es... Sueño Su sueño Ah que su sueño Perdón Dice Loudred Que su sueño Es llegar a ser El encargado De ese cañón A saber De qué estará hablando Ok ¿Estás? Cosa Stuff ¿En serio? Oye Tim Estufo le está dispuesta A contestar Nuestras preguntas ¿De qué color Es mi calzoncillo? Que bien Ya perdió la confianza Tim Puta madre Le diste un putazo Justo cuando se nos acercó ¿Por qué haces eso Tim? Porque es divertido Perdona que te haya asustado Antes Este Oso de peluche Llena de cosas Ya te fías De nosotros Me alegra verlo Tim y yo Hemos venido a Separar Ah no hemos venido Ah perdón No hemos venido A separarte De tus amigos A ese Fine Park Así que no te preocupes Pobrecita Menos mal Que hemos aclarado Ese malentendido Vamos a sacarle El relleno Tim ¿Puedes escribirnos El arranque violento De Charizard? ¿Cómo estás? Hmm Estaba fuera de sí Y no parecía El Charizard de siempre Y los ojos Le cambiaron de color Se le pusieron rojos Y luego le ladraron Y se fue ¿De qué color se pusieron? Se pusieron así Super hiperrealistas Se salen de la pantalla Y sangraban Es un dato preocupante ¿Participaste en el desfile? ¿Nos puedes dar información al respecto? Stuff Dice que el desfile tuvo lugar en esta plaza Y que había mucha gente agolpándose Para verlo Algo normal en estos espectáculos Es decir, era un día como cualquier otro Aburrido Culero Con ganas de Acabar con mi día Sí Y un chingo Y un chingo de fibra Todo acalorado Todo caro aquí No mames ¿Cómo? ¿Viste un destello? ¿Crees que pudo ser el flash de alguna cámara? Pero sí Los Pikachu Estaban acostumbrados A este tipo de desfiles ¿De verdad Crees que se desbocarían Por el flash de una cámara? Hmm ¿Estaba fácil? Es normal que te sientas sola Si muchos de tus amigos Que vivían aquí Ya no están Y los usan para hacer maquillaje Ese accidente Se dio el destino de este par Que ahora todos ustedes Simplemente van a servir Como experimentos de pruebas Así es Tim Oye Ahora que hemos recabado Información Abre las pesquisas Desorganicemos nuestras ideas Vamos a sentarnos En el sillón de pensar Pensar Si R fuera la causa Había sido Sincronos en Charizard Vamos a organizar Todo nuestro testimonio ¿Qué síntomas De la sustancia de R? No sé No sé No sé No sé Si lo que me faltan No, no sé Ojos rojos Ojos rojos Cansancio Creo que es ojos rojos Cansancio Y Que no recuerda Y amnesia Que no recuerda Lo que Que dijeron Que no podía mover Ni un dedo El orgullo Es un síntoma Eso es Esos son los mismos Trades que los otros Pokémon Que se convirtieron Agresivos Porque de R Lo que indica Que Charizard Estaba también Under la influencia De R Y era de Omar Chaparro El caso de Fine Park Estaba relacionado Con la sustancia R Tal y como Sospechábamos Si Seguro que mi padre También El cadáver de mi padre También se dio cuenta Y por eso vino a investigar Antes de ser un cadáver ¿Qué dijiste Tim? No escuché nada Por el puto Loudred Que estaba gritando Nada importante No escuché eso tampoco Acaba de gritar de nuevo Cansan Ah Qué susto Alakazam Alakazam ¿Que si Sabemos que causó El accidente? Pues sí Charizard actuó así Por voluntad propia Digo no actuó así Por voluntad propia Sino que fue causa De alguien Si celebró Omítalos no ¿Qué pasa Pitochu? A ver Pitochu A ver A ver si por decirle eso Va a empezar a odiar A los humanos Ya te odiaba De todos modos Pendejo Parece que ya sospechaba Algo así Dice que vino un hombre A investigar lo mismo Eh No puede ser una coincidencia Sin duda tuvo que ser Harry Teraja Es más Según dice Alakazam Fue hace unos meses Y ese Hombre estaba acompañado De un Pikachu Vamos a conseguir Más información ¿Quién habrá sido Ese hombre? No lo sé Tampoco ¿Ese hombre y ese Pikachu Tendrán que ver con mi persona? Cualquier detalle Que recuerdes No sería de ayuda A la Shazam ¿Ves? Dice Alakazam ¿Cómo? ¿Que si yo soy el Pikachu Que vino aquel día? Si Alakazam Recuerda Se acuerda de ti Eso que mi padre Si vino a investigar Me trabe El que no se acuerda de nada Soy yo Alakazam Cuando me viste Con mi Compañero aquel día ¿Qué impresión te dio? ¿Qué estábamos haciendo? Pues la verdad Los dos se veían acá Muy raritos ¿No? Pues así Parecía Deadpool ¿Que parecíamos Muy apurados por algo? Ojalá me acordara ¿Qué le pasaría a Harry? Pues se parecía al Deadpool No te estoy diciendo A la Shazam No parece saber mucho más A lo mejor Los demás Pokémon Vieron algo Vamos a preguntarles ¿No se supone Que Alakazam Es una especie de genio O algo así? Pues este Alakazam Es muy estúpido Sí Este en particular Es estúpido ¿No te suena de nada? Bueno No importa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que si no me acuerdo De mi propio Compañero? Si me acordara No te estaría preguntando A ti No te enfades Vamos a preguntarle A otro Pikachu No te suena de nada ¿Eh? Tampoco es extrañar No creo que mi padre Tuviera tiempo De entretenerse Eh bueno Él se entretuvo Con la secretaria De... Mejor no digo nada Qué sumoso Lo que es un oso Lo que es un oso Quizás es una memoria De mi pasado No sé si te acordarás Pero... Porque desacorde Acordar Ah es cierto Pero... Hace ya algún tiempo Pero... ¿Te suena haber... Haberme visto... En este parque Con un humano? Achille sí Güey Ah no se acorde No, no me refiero A este humano De la chaqueta roja Es un chaquetín Ja ja Ya es... Ya sé con quién voy ahora Estoy amnésico Pero tampoco tanto En fin Si no sabes De quién hablo Déjalo Parece que Smyrl No te venió A venir con mi padre Oye ¿Te acuerdas De si yo vine aquí Hace unos meses Con otra persona? Mata ¿Que tú solo prestas Atención a los objetos Brillantes Y los demás No te interesa? Pinche interesado Lo que más brilla Aquí es tu amabilidad Pero brilla Por su ausencia Bueno Pitachú No le hagas caso Vamos a hablar Con otros Pikachus Al Litten a ver Miau Miau Literal Lit wey Lit lo vi Dice que literal Fine Park Ha acabado así Por culpa de unos humanos Literal A lo mejor se refiere a las personas Que se llevaron a Chorizard No creo que tenga nada que ver Con el cadáver de mi padre Tampoco El esmírgol Tenía más cosas que decir ¿No? Sí Pero esa ya es cosa pasada Lo resuelto ¿Cómo? ¿Que me viste venir aquí Con otro humano? Cuéntame más detalles ¿Y ese humano Le dio algo a Boneri? Puta madre Ay no Qué rico Eran caramelos raros De casualidad Oh no Boneri es el nombre De un Pikachu ¿No? ¿Crees que siguiera En el parque? Creo que sí Dice que está En la zona de la noria Tim No hay tiempo que perder Llegan Es una loponi Porque le dieron caramelo Mira Batman Es una loponi Esas madres no pesan tanto Tienen concreto abajo Algunos tienen una base de cemento ¿Ah en serio? Oh no Oh no ¡Noria! ¡Viene! Un rayo no cae dos veces En el mismo sitio Aprovechemos Y algunos incluso Para que pesen más Los rellenan de cemento Porque por dentro son huecos Ahora No voy Lo que me ha tocado ver Así son Son balazos Le pegó la pared Por machito Sí Chales Y se lo tiran al suelo ¡Qué pedido! Sí güey No No La bostoda Está muy nervioso ¿Qué le pasa? Está caliente ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Qué lío! ¿Cómo? ¿Que Boneri está en peligro? ¿Se ha quedado atrapada en lo alto de la noria? ¿Con el líder del equipo plasma? ¿Con el guasón? Yo no la veo asustada Ajá Yo la veo muy feliz Sí No puede bajar desde ahí Esto no pinta bien Tenemos que ayudarla Se la va a apoyar Hay que ayudarle No Como en la madre esta El periférico ¿Por qué se ha subido Boneri a la noria? El periférico Con lo mal que funciona Oh no Es la aerovía güey No mames Ah ¿Para ver las ciudades de lo alto? Tim Dice Helolisk Que desde que se llevaron a Charizard Pone en marcha la noria todos los días Para que Boneri pueda subir Dios mío Pone a su amiga en peligro Es un idiota ¿Para qué querrá Boneri Ver las ciudades de arriba? ¿A no ser? Sí Probablemente esté deseando Ver a Charizard volando Fuera de Fine Park De vuelta Eso Tengo dislexia Entiendo Tú te encargabas de generar electricidad Para poner en funcionamiento el Mecanismo para hacer girar la noria Que nunca se había parado de esta forma Y quizá el mecanismo esté averiado Pues sí, mira Está todo oxidado Por eso está tan nervioso Cuando dice el mecanismo Se refiere al panel eléctrico ¿Qué hay en el pie de la noria? ¿Se habrá averiado la caja por el rayo? También podría haberse deteriorado Por el paso del tiempo En fin Lo mejor será echarle un vistazo Somos electricistas, ¿verdad? No, no lo somos Pero igual lo haremos Tú eres un Pikachu Debería saberlo Oye Tim ¿Por qué en los juegos de detectives A la gente le encanta meterse en cosas Que obviamente no saben hacer O no deberían de estar haciendo? No lo sé Porque es divertido Bueno ¿Será esta la cabina del operador? Hmm Seguramente A lo mejor el mecanismo está averiado Y por eso no funciona la noria Vamos a echarle un lechazo Tenemos que rescatar a Bonner y cuanto antes Sí, abre la puerta ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ay, Joltik! ¡San pa voltios! ¡No, son chinches, güey! ¡Son chinches! ¿Qué Pikachu serán eso? Han salido corriendo ¡Arañas, arañas! Ah, se llaman Joltik, Tim El otro día los vi en una universidad de México Echa un vistazo a la maquinaria Hay un cable cortado ¿Es verdad? ¿Se habrá parado por eso la noria? ¡Ay, güey! No se me ocurre otra explicación Me ha parecido ver que las Joltik Llevaban algo Lo más probable es que fueran los trozos Que le faltaban al cable Tenemos que recuperarlos Para refarar el circuito de la noria ¡Vale, verga! Vamos a buscar a los Joltik Me siento que hay algo Que podríamos haber perdido ¡Vamos a investigarlo más! ¡Pito Chu, mira! Están rullendo los trozos del cable ¡Joltik! Devuelven, devuélvalos ¡Eso, rápido! ¡Corran, chinches! ¡Corran! Han salido corriendo ¡Vaya panda! ¿Qué es un panda? Bueno, Tim Vamos a buscarlas ¡Panda! ¡Corran, chinches! ¡Corran! ¡Chol, chol! Dame ese trozo de cable Que te has llevado Hijo de puta No hace falta Nos hace falta Para rescatar a Oneary ¡Chinche, chinche! ¡Qué rápida! Muchas gracias Así que la electricidad Estaba tan rica Que no Te has podido resistir ¿Eh? Bueno Pero no vuelvas a llevarte cables ¿Me oyes? No hace falta ¡Chol, chol! Chinche Chinche, chinche Dice que una de las otras Ha huido en la dirección opuesta Chinche ¿Que es un poco rarita? ¿A qué te refieres? A lo mejor es puñita A lo mejor quiere decir Que se ha escondido En un sitio un poco raro Vamos a buscarla Ah, yo pensaba que era Porque era puñetas Pero bueno Está a libre interpretación El cañón ¿Cañón? Ah, este Anda, un Joltik Está escondida adentro Bien visto, Tim Oye, Joltik Sale un momento Queremos Hablar contigo ¿Qué? ¿Que hablo muy bajo? Dice Lowdred Que él se encarga A ver qué va a hacer No vais a parar Viva la pendeja Chinche Joltik ha salido Volando del cañón Menos pulmones Tiene el pinche gritón Eh, sí Chinche Perdona las formas Es que necesitamos hablar contigo Seriamente Tienes que devolvernos Ese segmento de cable Que te has llevado Nos hace falta para Rescatar a Boneri Quien aparentemente No está en peligro Bueno, así lo está Pero está relajada Chinche Sí, ese Muchas gracias Dámelo, coño Chinche Dice que el parque de atracciones Bla, bla, bla Es irrelevante Busquemos los demás cables Bla, 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 bla No me interesa Bla, 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 bla Me equivoqué el pulsarle A Ah, puta madre Chinche Dice que bla, bla, bla Dice que una de las otras Ha huido hacia la plaza Ahí está Vamos a buscarla Sí, bla, bla, bla Bla, bla, bla Vestidos Bla, bla, bla Pikachus Bla, bla, bla Mi verga En ustedes ni nos fijamos Chinche Chinche Menos condititas Buscado, maja Hmm, mira Se ha quedado enredada Con el segmento de cable Y no se puede mover Espera, yo te ayudo Putazo Chinche No hay de qué Pero Ya vale de hacer Esas cosas, sí Falta el tercero Chinche Chinche Cuarto Es que decía Fragmento número cuatro Así que hay que buscar El número tres ¿Qué? Dice que una de las otras Ha huido a refugiarse De la lluvia Estará debajo de algo En la zona techada Más abajo seguro ¿No te deja bajar? No, me deja salir ya No me acordaba de esto No está arriba Un techito Aquí mismo No, Tim No es ahí Maldición, Tim Timbur Sí Chambiar Chamba, chamba Oye, Tim Mira esto Bla, bla, bla Un detective Necesita stamina Así que Tengo en forma Exacto, Tim Mira esto Mira cómo me muevo Tim En ese cajón De ahí No hay, ¿no? Es el pared del Detecto de la Noria Sí Regula la electricidad Necesaria Para poder La Noria En marcha A simple vista No Parece que se haya Estropeado Ok Mira esos movimientos, Tim Así enamoré a tu madre A ver, una es rara La otra es rara A ver, a ver, ahí está Ah ¿Qué está mal? ¿Cómo se está mirando a mí así? ¡Suscríbete de mí, Joltik! ¡No te sacas la electricidad de mí! Sí, vengo, Lore Los Joltik son básicamente Sanguijuelas de electricidad ¿Qué te has pegado a mí sin querer? Me da igual que haya Digo, me da igual que haya sido sin querer o queriendo Bájate Pues sin querer queriendo Se te ha... Sé que has cogido un segmento del cable de la Noria ¿Puedes devolverlo? Es importante ¿Yo un ladrón? Eso no serás tú, pendeja Escucha Si no arreglamos el circuito de la Noria No vamos a poder hacer que gire Ah, mira, no sale de botulcales Seguro que no lo habrás cogido Con mala intención Ahí está el número 3 Lola, entonces siempre estuve en Pikachu en la otra Ya tenemos los cuatro segmentos, Tim No solo nos falta reparar el circuito Sí, no hay tiempo que perder Vamos a la cabina Oye, Tim, mira esto Sí, ya tenemos los trozos Vamos a reparar el circuito, Tim Eso Ahora Vamos a conectar el circuito Para que el heliolist pueda enviar un circuito a la ferrovia Oh Dios mío ¿Cómo será? Acuérdate de ser tierra O sea, es tierra Crue Así Sí Eso gente Electricismo Míralo Míralo Chambiar Es todo un chambiador ¿Como el Leighton Way? Sí, güey Pues sí, ¿no? Sí O sea, que sobra un cable Que perfectamente Pueden haber agarrado Para reparar Otro extremo del cable Está bien Elia, Lisk Estamos counting on you Elia 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 Pero no hay sol, güey Tan nublado ¿Cómo puede? Está moviendo Bien, funcionó Sí Ya se aventó la Lopon ¿Por qué se paró? Parece que está completamente frío Ya no me sale electricidad Pero todavía está Hmm Tenemos que descubrir cómo llegar ahí Podríamos usar el canón Y laudred Todo lo que necesitamos es algún tipo de armado Oh ¡Un bolso de brillancia! ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? Esa es mi línea ¿Tienes una buena idea? Sí Sí Escúchame No Nos faltan municiones ¿En serio? Me dispara de un canón ¿Es lo que te llamas una idea brillante? Te ves bien ¡Eso no es el punto! ¿Cómo en la mierda Dejadme hablarme sobre esto? Bien ¿Estás listo? Tim Ajusta el ángulo No mames Esto debieron adaptarlo Sí Sigan CGI No mames Ah Tiene una cuerda No mames Aún así Wey Pikachu Ya Estoy seguro No te preocupes Que se muera Wey No Me va a cachero Se le va a subir la sangre a la cabeza Wey Te vas a fallar Tim Puta madre Te vas a quedar así eternamente No me dejes aquí Tim Por favor Ah ¿Por qué no? Tim Yo soy tu padre Bueno Todavía no debes de saber eso Yo amo normal Sí De hecho sí Veneery ¿Estás bien? ¿De acuerdo? A ver Como pedo La neta Es trabajo chido Yo soy el líder del equipo plasma Bien. Ahora, volví hacia mi espalda y agrega muy fuerte. ¡Tenido! ¡Yo, Tim! ¡Aquí vamos! ¡Tú! ¡Pero se prepara para encontrarlo! ¡No te preocupes conmigo! Al menos Banniria está seguro. ¡Gracias! ¡Esa es la madre! ¡Qué mamada! Es un locket. ¡Hey! ¡Esa es mi mamá! ¿Tu madre? Entonces... ¡Esa debe ser tú! Sí. Eso fue tomado cuando era un niño. Pero ¿por qué Banniria tenía esto? ¡Mamá! ¡Oh, no! No es nada, mujer, pero... Tenemos que hacerte una pregunta, así no te importa. ¡Eres soltera! Güey, como el shippeo de Pikachu y Banniria de Manti Perla, güey. Yo no me acuerdo, yo el shippeo. ¡Ya! ¡Wey! ¡Ya! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! La propia serie lo hacía, o sea, a Banniria sí le gustaba a Pikachu. La propia serie lo hacía, güey. Sí, espero que puedas ayudarnos. Lo que dice el X-Media, güey, la Banniria estaba cute, güey. Eso era cute, güey, las escenas de ellos dos. Ah, sí, cute. ¿Sí? Porro. ¿De dónde he sacado este medallón? Banniria. Entiendo. Dice que un hombre acompañado de un Pikachu se lo dio. No cabe duda. Ese medallón es de Ash Ketchum. Oh, ¿en serio? Sí, dijo hombre acompañado de un Pikachu. Ah, Harry es el padre de este pendejo. Estamos buscándole para... porque ha desaparecido su cadáver. Muy perspicaz. Muy perspicaz. Yo soy el Pikachu que vino aquel día con ese humano. Ah, ¿nos hace el medallón? Gracias. Yo me encargaré de devolvérselo a la tumba de Harry. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó? Bannir... Ajá. Al parecer hace no mucho, ese muerto y yo vinimos a Fine Park y yo le hice preguntas... ...sobre el accidente a Boneri. ¿Cómo? ¿Apareció de la nada una persona con un Skorupi y los atacó al muerto y a mí? ¿Una persona con un Skorupi? ¿Y tú qué hiciste, Boneri? Hmm... Dice que Harry le ayudó a escapar mientras yo... ...yo luchaba contra el Skorupi del agresor. Ja, qué valiente soy. Hmm... Y fue entonces cuando Harry le entregó ese medallón a Boneri para que lo guardara... ...hasta que él o yo volviéramos al parque. Después, Harry y yo huimos hacia la plaza. Mi visita de hoy ha sido la primera noticia que tiene de nosotros desde aquel día. ¡Papá! Está muerto, Tim, acéptalo. ¿Y por eso buscar cadáver? Ni, por eso estoy buscando su cadáver. Para confirmarlo. ¿Qué aspecto tenía el agresor? Es horrible. Dice que no lo vio muy bien. Que esa persona nos persiguió cuando nos fuimos y tampoco... ...ha vuelto a aparecer por aquí. Está bien culero, la neta, parece el guasón. Gracias por preocuparte por Harry, pero seguro que está muerto. Está bien muerto. Sí, exacto, está bien muerto. Al fin y al cabo estamos hablando del padre de Tim y por eso está muerto. No hay agresor que pueda con él. Porque ya está muerto. Exacto. Ah, que me farmea siempre la verga, ¿verdad? Habéis hecho bien en tener fe en Charizard, es el mejor inicial. Lo que sucedió no fue su culpa, no es su culpa ser tan popular. Le administraron una sustancia química que provocó ese arranque violento, se llama cocaína. Tranquila, resolveremos el caso y lograremos que Charizard vuelva con ustedes pronto. Tengo mucha información nueva. Yo llamaría esto un viaje valioso. Tal como pensábamos, mi padre vino aquí a investigar antes de ser un cadáver. Sí, y acabó la lista negra de alguien que iba acompañado de un Skorupi y por eso está muerto. ¿De quién puede tratarse? No lo sé, pero quizás se trate del culpable de lo ocurrido en Fine Park, así que hemos de reunir toda la información que podamos. Les entrañaremos el misterio de la sustancia triple R y acabaremos, atraparemos al culpable de todo. Bien dicho, Tim. Vamos un buen equipo, estoy seguro de que resolveremos el caso. Por ahora, vayamos al coche y regresemos. ¿Coche? Vamos de aquí. Pero yo no tengo coche. Espérate, sí tengo. Sí, y por fin le pusiste el capot. Oye, ¿me das para la gasolina? Soy un Pokémon, Tim. Es muy cara. Soy un Pokémon, Tim. Es muy cara. Los Pokémon no trabajamos, Tim. Bueno, los Timburs, sí. Sí, son chambiotics. Exactamente, Tim. Ese es su lugar, ese es su destino. Nacieron así y morirán así. Estoy empapado, vámonos de aquí. Uy, vámonos a la chucha. Ay, güey, ¿qué es eso? Parece que Pikachu ha perdido su memoria. Pero... Él, sin embargo, parece estar manteniendo su promesa a mí. Oh, no. Ah, güey, ¿cómo atrapar a Mewtwo en blanco y negro? Buscadlo. Regresamos a la agencia de detectives para informarles lo antes al señor Baker de los acontecimientos. En la inspección, el inspector Navidad. Ahí no termine. Bueno, una cosa que sabemos por cierto es que el locket pertenece a Harry. Así que Harry debe haber estado investigando el accidente en Fine Park. Sí. Quizá mi papá ve una conexión entre el accidente y estos casos de Pokémon. El accidente ha sucedido hace un año. ¿Sabemos si R era en uso en ese momento, Holiday? Supongo que podría haber sido. Así que quizá el Pokémon se fue percibido. ¿Porque alguien les dio R? ¿Eso realmente sería una posibilidad? Voy a verlo mañana. Vamos a la GNN para ver el video. Ok. Voy a mirar el caso de nuevo. Una vez que vuelvo a la estación. Great. Gracias. Tienes que ser muy cuidado, Tim. Fine Park es muy cerca de donde Harry tuvo su accidente. ¿Recuerdas? Voy, señor. Bueno, es un gran villano. Y, espero que ese video le dará una luz a quien es responsable. Espero que no te resfríes. Si llegue a llover un poco más, volveremos nadando. Ya le he dicho a Tim que meta un paraguas en la guantera. Pero la guantera es para guantes y pistolas, ¿no cabrón paraguas? Ah, con que eso se refería al Tim que quería ser como su padre, ser un cadáver también. Sí, güey. Güey. No se me había pasado por la cabeza que tuvieran algo que ver con la sustancia R. Pensaba que eran accidentes felices y normales. ¿Quién sería capaz de algo tan horrible? Por lo que sabemos, el culpable está usando a los Pikachus como cabezas de turco para llevar a cabo sus delitos. Así culpan a los animales y no a la gente. No tiene perdón. Si necesitas una ayuda, una investigación, puedes contar conmigo. La GNN ha emitido muchos reportajes y sucesos recientes, incluidos los relacionados con Pikachus. Parece que invierten bastantes recursos en los noticiarios y documentales. Ah, por cierto, si haces tu novia, la reportera esa, pues vete haciendo la idea de que no te va a durar mucho como novia. Buenas ventajas. Puede terminar como el cadáver de tu padre. Sí, es mi sueño. Deben tener mucha experiencia en concadáveres, porque obtiene información con mucha rapidez. Hoy me salió un meme que decía demostrando, o sea, la portada de Outlast, demostrando que ser periodista es la peor profesión que existe, el juego. No, no. Ay, no. ¿Es de la pantana? Ah, sí. Ay, yo me estaba empezando a preocupar. Me alegro de verte, Tim. Siento haber tardado tanto. Ay, dame de lo que estás comiendo, Tim. Estoy gordo, Tim. Otro caso relacionado a la sustancia R. ¿Cuánto llegó a descubrir Harry? En las carpetas de investigación del cadáver de mi padre he encontrado hasta ahora la única referencia a la sustancia R. Era una foto de un vial que podría haber contenido una dosis de ese compuesto. Interesante. Sin duda el culpable se está cubriendo las espaldas. No será fácil encontrar pruebas de esos crímenes, Tim. Hmm. Sea fácil o difícil, llegaremos al fondo de este asunto. No cabe duda alguna. ¿Qué dijo tu Pikachu? No lo entendí. No sé, está loco. Pica, pica, pica. Últimamente ha ganado mucha popularidad. Hasta hace unos años era una cadena del montón. Pero eso ha cambiado mucho desde que la compró Disney. Mmm, mmm. Así que ahora está en plena pojía. Justo. A pesar de tratarse solo de una cadena local, cuidan mucho la programación, Tim. Hmm. Si es local, seguramente sus programas no se emitan en tu región, ¿no, Tim? ¿De qué región vienes? De Junova por ser tanta basura. Pues no, la verdad. Parece que es un buen sitio donde trabajar y además pues nací con una pistola. Vengo de Junova. Emilia y Meku tienen mucha suerte de que no ser cadáveres todavía. Luisa Lane. Mi instinto de policía me decía que en estos casos había algo que no encajaba. Pero aún así, me parece increíble que el culpable lleve un año operando en secreto, ¿qué? ¡Qué puta madre! Lolces, pero ahora que lo sabemos estamos más cerca de resolver el misterio. Sí, esa tal sustancia R es la causa de que todos esos Pikachu perdieran el control. Eso significa que la investigación policial ha ido desencaminada desde el principio. ¡Qué mal policía soy! ¿Por qué se clasifican estos sucesos como meros accidentes? Sí, es que por lo general clasificamos lo que no podemos resolver como suicid... Bueno, ¿por qué los Pokémon no pres... ¿Por qué los Pikachu no presentaban ninguna normalidad al margen de aquellos episodios violentos? Y gracias a eso, el culpable ha cometido sus crímenes sin preocuparse de que lo pillaran por la ineficiencia de la policía. Es decir, que la sustancia... No debe dejar rastro en el organismo de los Pikachuos. Exactamente, parece probable que la mayoría de los casos estuvieran relacionados con esa chingadera. Si no, todos. Cuando tuvo lugar el accidente del... del parque está bien. Está bien, no está mal, pero meh, está bien. Me encargaré de ir a la GNN a realizar mis... pesquisas. Pero tal vez tú des con algo que a mí se me escapa porque tú eres el protagonista. Sí, yo soy el protagonista y he pedido ver el video del accidente. Quizás de esta forma tengamos alguna pista acerca de cómo se administró la sustancia R. Yo creo que fue por vía anal al Charizard. Bien hecho, ten mucho cuidado y qué rico. Sí, fueron supositorios. ¿Te imaginas? No, Pikachu no. No, Pikachu no. Eh, Tim, qué, 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 qué onda. Se me perdona porque soy un Pikachu. Vamos. Vamos a casa. Soy muy tierno para que me fun. Exactamente. Da igual. Ni siquiera tengo cuenta de Twitter. Soy antifunas, Tim. Vaya, que otro caso. Así es, Tim. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme en Twitter? Ya lo creo. Ok. Mi papá le dio este locket a Buneiri. Eso significa que era importante. Y él estaba siendo targetado por alguien con un Skorupi. Pikachu. Eso es quien es responsable por mi papá. Pero ¿quién va a hacer así? Tim, necesitas calma por ahora. No tendremos ninguna respuesta hoy en la noche. Pero aún... Nos deberíamos obtener más información mañana cuando llegamos a GNN, ¿ok? Pero por ahora, intenta ponerlo fuera de tu cabeza. Sí... Supongo que eres correcto. Me voy a dormir con ropa normal. Tú debes tener un poco de dormir. Un buen detective también necesita su resta, ¿sabes? Lo intentaré también. Buenas noches, Pikachu. A la verga, se durmió tan rápido. Yo antes podía hacer eso, yo no. ¿Quieres seguir jugando? ¿Qué? Sí, güey. Qué rápido. Sí, a una hora de directo ya. Se acabó el capítulo, gente. Ya, Raid. Creo que estos dos... Creo que estos dos sí son cortitos. ¿A quién hacemos Raid, banda? No, pues... A ver... Si quieres nos podemos ir ahora. Le voy a mandar Raid a Caliumfire, a ver. Saluden a Caliumfire, banda. Es NN. Son los mismos vatos del laboratorio, ¿no? Sí. Aquí está la sede de la GNN. Es enorme como mi pija. Hola, policía. Voy a entrar sin su permiso. Bueno, no me pagan tanto. Hola, enfermera. Dale tu pita porque es vieja. Ya sabes. Bueno, está bien. Ay, ¿dónde se habrá metido mi Mikyu? Mi Mikyu. Ah, es una estrella porno Pokémon de un programa. Me ha dispitado un instante y se ha ido. Ah, no. Es la cadena de televisión. Ah, es la cadena de televisión. Ajá. Todavía falta para que empiece la grabación. Tengo que encontrarlo cuanto antes. Me vaya a ver. Yes. Eso. Es lo que necesitamos en la saga principal. Un yes. Yes. Yes, ajá. Oh. Gesticulaciones, vaya. Buenos días. ¿Qué deseas, amigo? ¿Qué deseas? ¡Luisa Lane! ¿Por qué siempre están juntas? Son muy amigas. Eran tan amigas que se fusionaron en un solo personaje en la película. No sé. Güey, si es Luisa Lane. Sí, sí. Güey, mira. Están sincronizados, güey. Están sincronizados, güey. Están sincronizados. Están sincronizados. El caballo al mismo tiempo. Hicieron el mismo asset al mismo tiempo, sí. Ajá. Esta era yo, ¿verdad? Sí. Ay, Rolly no nos está esperando. Estuvimos ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es Tim usando a Pikachu como condón? ¡Vamos! ¡Una broma! Yo te voy a proteger, Tim. Yo te voy a proteger, pero ya también a ella también. Vamos, Tim, usame como condón. Güey, me encantó el que pasaron de Madoka, que eran las Madokas, este... Y venía a usar a Kyuubi como condón. Ah, es bien opción, ¿no? Kyuubi está viendo qué haces. ¿Qué haces? Ay, pues la entrada al plató por la puerta del lado de la que se encuentra esta Meiko ahora mismo. El plató se encuentra en este piso. Por cierto, ten cuidado, no entras por error. Eso está bien decirlo, pero las puertas se parecen tanto que sería fácil equivocarse. Si tenemos dudas, podemos consultar el plano que hay enfrente al ascensor. Plano. ¿Cuál es el plano? Plano. Ah, esto. Este es el plano. Y me va a patear el trasero. Hmm. Te patea... Hablo en serio. El plano se encuentra en el centro, rodeado de camerinos. Copia el mapa en el cuaderno team. Vamos, eres bueno dibujando, serás un arquitecto. ¿Para qué no nos perdamos? En los camerinos hay invitados de varios programas, así que no se puede entrar. Me quiero sentar. No puedo. No, 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 mierda. Venga, Lola, tampoco puedes. En XY sí, así que es el mejor juego de la franquicia. Si me saco de onda eso, ¿cómo en XY te puedes sentar? Pero en Lola no. Espera, Tim. No podemos ir allá. En el otro lado está la Luisa, ¿no? Ajá. Yo creo que vamos a hablar con la otra lencha. Quiero ver las posters. A ver, güey, que explora. Ah, sí. El platón se encuentra pasadas estas puertas. Venga. No te corras y entra. Hoy vamos a grabar un programa de music. El ensayo tendrá que empezar pronto. Pero es música enorme. A Peter no le va a gustar. Pues no, güey. ¿Cuatro cuartos? ¿Cómo se supone que escuche la música en cuatro cuartos? ¿Qué asco? Tocan en cuatro cuartos y en do mayor. Vamos, Tim. Están a punto de interpretar Yellow Submarine. Me encanta esa canción. Ay, pinche música cullera de mi papá. Cuatro cuartos, do mayor y 120 bpm. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. El estándar más estándar. Dios mío. Keep up the good work, Roger. This show could really use your ideas. That's really nice to hear. I hope I live up to your expectations. Mr. Clifford. Ah, good to see you again. Here he is. The young man I was telling you about. Oh, Tim Goodman, the detective, ¿verdad? Nice to meet you. I'm Ethan Graham. The president of the GNN. ¿Es el presidente de GNN? No puede ser. My staff members. Es canon. And I assume this little guy must be your assistant. He sure looks official with that hat on. Actually, Tim is more the assistant here. Ese es de Luis, pero a su. Se afilió a Metapod. Hola, banda, ¿cómo estamos? Un mes más con estos 30 años mantenidos que se les quiere mucho. Y aprovechando la ocasión, les vengo a promocionar un mini torneo que estoy organizando en el Discord de MPP para más detalles. Absolutamente. Pero ¿cómo va a pasar un tour del estudio mientras esperamos a Mako de volver? Me lo haría, gracias. Ojalá se pudieran pausar las cinemáticas. Ah, pues sí, como decía Luis, banda. Les puedo pausar, pero no me va a gustar hacer eso. Un torneíto. Por si le quieren ahí. Ahí están las bases. Ya le vale a Mako. Anda, anda que olvidarse del video. Porno. Pensé que podríamos ver el video porno. Nada más llegar, pero parece que habrá que esperar. Bueno, tampoco hay que agobiarse. Ya que estamos, disfrutemos de la visita al plato. Hay buena música. We all live in a Yellow Submarine. ¿En serio no podía explorar hasta darle a esto? Dios mío. No me podía mover. LOL. Hasta no activar esto, en serio, no podía. Estaba intentando moverme y no podía mover. Estaba girando la palanca en círculos, no podía mover al team. No recuerdo que me pasara eso, seguro, porque le piqué inmediatamente cuando lo jugué. Mira, Pikachu. Pitochu, soy famoso. A ver, cante una canción, Tim. Lo eres, Tim. Eres protagonista de un videojuego de una de las franquicias más populares de la historia. Oh, rayos. Y en la película te hicieron un Netflix. Ah, sí, cierto. Se me había olvidado que le hicieron un Netflix. Según el guión, la primera escena que vamos a ensayar es... Perdona, ¿querías algo? Él es el que ha venido de visita, ¿no? Hola, sí, estoy de visita. Estábamos haciendo un programa de prepar... Estabas haciendo los preparativos para un programa. Se me va de verga tu vida, la verdad. Mucha mal pagada. Mira, es el set de hoy, güey. Es el set de hoy. Eso sí, chambéan, güey. Arremangar, apújala, sí. Venga, la alegría. Vente, la alegría. ¿A dónde vas, Tim? Ven para acá. ¿Cómo es que a este chaquete le dieron pase a todo esto? Acceso total. Se empieza a comer la comida. Acceso total. El tamaño de mujeres, acceso total. Acceso total. Ah, ah. Así lo van a colosear cuando menos se den cuenta. Me encanta ese chiste de los Simpsons, que las mujeres entran... Ay, yo me lo hice, acceso total. Y yo luego... Ah, qué. Ah, qué. Yanma. El... El pase, ¿cómo era el VIP ese? Max Warhol. El Game Pass. Cómico. Hey, eres el nuevo hombre, ¿verdad? Eres el nuevo hombre, ¿verdad? ¿Tienes que usas a tu trabajo? Sí. Uh, no, no, no... Oh, no tienes que tener nervios alrededor de mí. Solo ignora el hecho de que soy un celebrado. Eh, bueno, estoy desculpada, no sé quién eres. ¿Qué? No hay manera. ¿No sabes el equipo de Max y Chat? ¿Qué? Bueno... Sorry, no veo tele, don. No te culpo. Ya nadie ve tele. Chato, imitador para la enchi. Oh, no, porque eso va a ser importante. Wow, esa fue mi voz. Es una micro celebridad de internet, Pikachu. You must know this. Our intro. Un baile deformity. Arroman, refugela así. Arroman, refugela no. Arroman, refugela no. Chato, chato. Ahora que lo veo, ¿sabes? ¿Habes visto este acto en uno de esos canales de la tarde de la noche? Oh, creo que te vio en un comercial. ¿Sí? ¡Cierto! ¡Lo sabía! Aquí, déjame darte mi autógrafo. Ahí estás, serás la envidia de tus amigos. Sí, gracias. Vamos a las flores. Parece un Wishiwashi. Acá del Pikachu. Autógrafo del Max. Yo siempre me he preguntado, güey. O sea, ¿hay gente que en serio se pondrá para un evento formal un traje así de ese color? O sea, amarillo, chillón, con rayas. O sea, para ser un comediante te lo paso. Para ser un presentador de televisión te lo paso. Pero es como de... ¿Ese tipo de traje se usa en un evento formal? Yo, güey. No creo. No. Recuerda que autógrafo como oro en paño, en pañales. Trae. Te voy a escribir una dedicatoria personalizada. Como recompensa por tu gran trabajo para esta cadena. Mmm, me temo que se equivoca. No soy el empleado de la GNN, sino he venido a ver al señor Roger y de paso he decidido visitar el Platón. ¿Ah, sí? No me digas. El robot de Platón, sí. No tienes que darme las gracias por el autógrafo. El placer es mío. Por lo menos el papel se puede reciclar. Menos mal que no te entiende. Pero Chatot sí, podría imitar tu voz. A Chatot se le da muy bien imitar voces. Debería ser actor de doblaje. ¿A qué sorprendente? Está hecho del todo un artista. Somos el dúo cómico del milenio. Es actor de doblaje y se le paga solo con semillas. ¿Verdad que sí, Chatot? ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Ah, es que es de cuarta generación! ¡Discúlpame! ¡Hazme caso! ¡Pendejo! Es un famoso programa de música de la CNN. Lo presento yo. El gran Max Warhol. ¿Quieres una lata de sopa? Nuestro programa es lo Max de lo Max. ¿Entendiste? Ese es el lema de nuestro programa, chamaco estúpido. Si te cuesta sacarle un cumplido. ¡Pobre tipo! ¡Pendejo! Me da pena ese tipo. ¡Espérate! ¿Qué? ¿Me acaban de banear del online? ¡Puta madre! Ese men ha de estar como en la plantilla del meme de Spider-Man cuando dice, ¡Sí que me aman! Sí. ¿Quién le da voz al presidente? El Mibi, güey. Ok. A ver, ¿qué tipo de voz le daría al presidente? Una voz media vieja, pero así. Del AMLO. No, no. El güey se ve formal, se ve decente. Se ve que todavía su cerebro procesa. ¡Lol! ¿El nombre de tu papá? Eh, hola, buenas tardes. Mi voz normal, básicamente. Es que sí. Es que sí. Algo bueno tenía que sacarle. Me han dicho que eres un gran detective y que estás buscando a tu padre desaparecido. ¿El cadáver de mi padre? Ah, sí. La historia... ¿Qué historia? La historia es tan conmovedora que se me saldrá un gas. Merece ser contada. Podríamos hacer un documental contigo como protagonista o una película estrenada en el año 2019. Sería un éxito asegurado. El título podría ser... Tim, el detective de primera y su compañero el Pikachu maravilla. ¿Qué piensas? Suena como título de España. Hmm. ¿Pero a qué viene tanta Santandes? ¿Se piensa que esto es un juego o qué? ¿Es un videojuego para la 3DS o qué? Eres un productor de primera. Le aguarda... Un... Perdón. Le aguarda sin duda un gran futuro, lo que sea. A ver. Parece que Roger es un trabajador excelente. Sí. Tiene que ser muy bueno en su chamba. Se ha llamado la atención del presidente. Hmm. Nuestra cadena aumenta en fama y prestigio día a día. Y todo gracias al esfuerzo de Roger. ¿Puedo dar ese tonito para diferenciar más una de otra? ¿Y a este güey que le da voz? Yo no, ya. Ya no. Yo le voy a dar la voz. Ay, persitante. Hasta que Mako regrese con el video puede echar un vistazo por el plató si te parece. Seguro que aprendes a cosas interesantes. Oh, el presidente Ethan. El presidente es un productor famoso que ayudó a definir la televisión hoy en día. Como lo quiero, me va a heredar la empresa. Para mí es un honor trabajar con una leyenda de la televisión como él. Hmm. ¿Qué cosas? A mí me ha parecido más un charlatán. Pitochu, no empieces. Ha sido muy amable recibiéndonos. Por suerte, la GN está prosperando y me la van a heredar. Además, tenemos planeado adoptar nuevas técnicas en las cadenas rivales. No pueden copiar. Sí, ya vamos a hacer fake news. Sí, ya que güey. Qué chido. Ahora va a comenzar la grabación de Maximum Music. ¿Dónde es el programa? Maximum Music. A nueva televisión. Es un programa de música que lleva mucho tiempo en antena. Trae a los artistas más populares del momento para que actúen y concedan entrevistas. Hmm. ¿Quién será el invitado de hoy? Pronto lo sabremos. Ay, el presidente es muy am... ¿Está aquí cerca? Es muy amable. E incluso se preocupa mucho por los empleados. Sigue aquí cerca, ¿verdad? Entonces es muy buen jefe si está cerca de aquí. Hmm. Más que preocuparse, sí, sí está cerca. Yo diría que él sabe qué... Él sabe qué decir para dar una buena impresión. ¿Presión? Sí, lo dije. Y hace un año del accidente, así que Meiko tardará en encontrar los archivos. Echa un lechazo mientras aquí mismo. Gracias y suare. Se empieza a masturbar ahí mismo. Le echaré un lechazo. Oh, ya estábamos al aire. Oye, ¿tú eres el colegio del presidente? Soy Jorge el Curioso. Los Yancámaras y yo nos encargamos de grabar los programas. Soy Jorge el Curioso. Esta... ¿Usas esta cámara? Es enorme. Ay, qué... Está chido, ¿verdad? Sí. No es fácil de manejar. Pero saca unos planos de maravilla. No tiene nada que envidiar a los Yancámaras, ¿eh? Por cierto, ¿te has enterado de los rumores que circulan por ahí? Sí, hombre. Los rumores que van del cambio en la plantilla del programa nos van a correr a la verga. ¿Por qué se rumorea eso? Los índices de audiencia han subido desde que empezamos a usar Yancámaras. Yarmacámaras. Pero la situación es que se encuentra la cadena tampoco es que sea muy buena. Está filtrando el ruido del ventilador, creo. Ah, se escucha como... Uh... ¿Así? Sí, escucha. Ya no se escucha, de hecho. ¿Y aquí? No, es que nomás sale que poquito el... Ok. Lo siento, ya no. No sé mucho al respecto. Ay, no. Pues al Roger se le suele ver por ahí, pero que baje el presidente del plató es inaudito. Por eso todo el mundo está de los nervios. Por si ha venido a juzgar cómo trabajamos y nos va a correr a la verga. Y a ver quién se queda y quién no. Está aquí atrás, eh. Así que eso es lo que piensan los trabajadores de la empresa, eh. Pobrecitos. Pobrecitos. No tengo seguro social. Soy un personaje irrelevante. Así es, Tim. Es un personaje irrelevante. Sáltate su diálogo. Sí, me ahorro mucho tiempo, la verdad. Me pregunto quién será el pobre diablo que escribió ese diálogo. Ja. Pensó que alguien lo iba a leer alguna vez jugando esto. Bueno. ¿A dónde vas, Tim? Esperemos por aquí un poco más. Leyendo diálogos que nadie va a leer. Están los llamas. No he hablado con ellos. Las llamas y los chatos. Mueve la cámara bien rico. ¿Quieres hacer algo? ¡Wow! Eso tiene que tomar un poco de habilidad. ¿Estás en el Yanma cámara? Sí, güey. Mira, caótico. Ay, la verga está guapo. Ay, güey, el asistente de dirección. Lo siento. No quería preguntarte a ti. Mi nombre es Keith. Soy el asistente de dirección aquí. Pero, en general, llevo errands. Bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte. Bienvenido, escuché de ti. Bueno, Tim, ¿qué piensas? El Yanma puede volar alrededor y dejarnos filmar cualquier escena, en cualquier punto. Este estilo de filmación es unico a nuestro estudio. ¡No, no! ¿Estás seguro que te va a dar un chato a mí? ¡Best looking Pikachu ever! Qué increíble idea. La idea. La idea de Mr. Clifford. ¿Estás ahí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es Peter, vieja! ¿Has visto a mi hermana, Pruggly? Uh... No, no, no. Lo siento. Estoy miedo de que se ha perdido. Mi pobre bebé. Estoy tan preocupada. ¿Esto realmente es todo lo que puedes decir? No te quedas ahí. ¡Va a buscarlo! Sí, señora. ¡Va a buscarlo! ¡Va a buscarlo! Algunas personas son tan insensitivas. ¿Y qué en ti? ¿Por qué estás solo standing around, haciendo nada? ¡Va a buscarlo! ¡Va a buscarlo! Vaya chica. O sea, la señora. ¡Qué es una pulga! ¡Hi, Jordi! Ya siéntese, señora. Y mira esto. Hm. Yo creo que ya hemos dado con una buena vuelta al plato. ¿Cuánto tarda Maikon? Meiko. Sí, no sé dónde habrá ido a buscar el video. Bueno, vayamos a hablar con Roger. Esa señora me da miedo, Tim. Meiko está tardando mucho, lo hizo Lane. No hay problema, Roger. Bueno, sí, me preocuparon sin hacerte esperar. Soy bien penudo. Ah, sí que ya has venido. ¿Te apetece probar a dirigir a los young cameras? ¿Dirigirlos yo? ¿Por qué no? Necesitamos un voluntario que le haga de modelo y pues chambé gratis. ¿Qué remedio? Tendré que ser de voluntario. Yo creo empleos como el de revés. Tim, tu pistacho está dispuesto a posar por las cámaras. Hace un rato estaba quejándose y ahora está encantado. Ya se subió en el escenario. No me encargo de prepararlo todo aquí. Tú ve a la cabina de realización. Emilia, acompáñale. Tú que responde. ¡Ay, por supuesto! Hmm, Tim. Asegúrate de enfocarme bien para que sea... para que se vea lo apuesto que soy. De lo que tú digas, hasta luego. Voy a abandonar al puto Pikachu. Mira, ahora me persigue ella. Esto es mejor. Rápido. Mira, 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 mira. Me persigue. No mames. Ahora... Tómale de la mano. Ahora yo seré el asistente. Tómala de la mano innecesariamente. Ahí está. Gracias. ¿Por qué Fanta habla como yucateco? O sea, normal. Así no... Así no habla. Así hablo como yucateco, bomba. ¿Atrás se refieren aquí? ¿Por qué ese señor habla normal? Cuidado, niño. Cuidado, niño yucateco. No vayas a Japón en 1900. No me acuerdo qué. Hay que bonitos, Japón. Ah, mira. Bomba. Tienes que hablar el llano, ¿no? ¿Has visto por algún lado? Este que sea Pepe. No, me temo que no. Bueno, ¿qué no sea Pepe? En donde puedo vivir creo que no era obligatorio o sí. No sé. No me acuerdo. Hace como cinco años ya. Pero no sé dónde tengo que ir a lo de las cámaras. ¿A hablarle a Yanma? ¿A hablarle a Yanma que estaba ahí mismo? Te dijeron que pruebes tú los Yanmas. Los Yanma a cámara. Es interactuar con Yanma. Hola. No, no es ahí. Bueno, no hay una forma de reemplazar el modelo de Pikachu de todas las cinemáticas por el de Stamore. Hay algún modo de... ¿La cabina de qué dijo? De realización. Creo que está del otro lado. Creo que está del otro lado. Está del otro lado. ¿Y dónde está el otro lado? Seguimos de Entonces, ¿es este chico joven tu abogado? No, no es nada... Este es mi amigo Tim, y solo le damos un tour del estudio Si, no quiero una novia que me la mate en rato Buena conocerte, soy Hero Buena conocerte también Hero es el director de Máxima Música Eso es verdad, pero estaría completamente perdido si no fuera de mi partner aquí Hoot Hoot, pero no me he desconectado Es Hoot Hoot, es nuestro tiempo Es fenomenal de mantenimiento de tiempo No podemos ir a este lugar sin él Hoot 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 Debe ser muy inteligente Heeey, estoy listo para ir aquí ¿Qué es el detalle? Oh, me olvidé Uh, excuse me, Hero, ¿es Tim ahí con vos? Sí ¿Puedes dejar que él le damos a la cámara de Yanma? No debería tomar demasiado tiempo Claro, no problema Gracias, Hero, lo agradezco Vamos, aquí Thank you Thank you Si vieron que ahí está el cuñado del Walter, ¿verdad? Sí Usa los llama cámara para grabar ¿Quién le damos a este pendejo? No sé Ok Bueno, ya Presta atención A ver, voy a hablar normal, normal Como Shaggy, como Shaggy Ok, como Shaggy Cállate Hoot Hoot De hecho ¿Qué? De hecho, soy que no me recuerda al de Megamente por el que se hace pasar Ah, es el de Megamente, sí, cielo ¡Ay! Es el de Megamente humano Presta atención a lo que ves en pantalla para dirigir a los llama cámara Graba como Mejor te parezca Pikachu Hasta que estés contento con el resultado ¿Qué? ¿Estás listo para ir? Sabes que he estado esperando por ti, ¿verdad? Sé exactamente cómo voy a mover ¿Quieres que se mueve? Deberías mirar Yo soy el gran detective Pikachu Yo estoy en mi mente brillante para traer a un sospecha Hap 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 No soy libio ¿como nos pago a ranger? si la atmósfera de la escena puede cambiar depending on how you film it decide on what you want, a ver peter tu que esto esta madre que ángulo esta chido a ver que es aqui? toma pikachu andando mmmm eso fue lo primero que le hizo vamos a entrar puede ser esto no se toma pikachu se esconde tras un coche acercarse pikachu sale a escondite recuerdo una prueba y esta queda? ah no desde arriba si esto fuera phoenix ray ahora mismo se apagarían las luces y habría matado a alguien de ahí eh si 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 piensa peter a ver no sé aquí bien, comencemos la cita soy el gran detección de pikachu estoy usando mi mente brillante para traer a un sospecha no sé por ahí eso fue una próxima ¿qué es eso? todo hace sentido lo tengo ahora ¡sí! ¡Bolt de brillante! tan inteligente estoy casi jealous de mi propio talento no esperaba que mirara hacia arriba o algo así dime ¿es una buena grabación? no es bueno que realmente llegamos a esto ahora filma hasta que me vea perfecto vamos, vamos peter no, pero ¿por qué me las quitaron? solo quería hacer unos ajustes tu querías y luego, dime a Yanma sí, pero no me tenían que quitar todos es que es una toma continua güey en el cine funciona así y güey sí, pero no me tenían que quitar todas las opciones de aquí si es una toma continua tienes que grabar todo desde el principio como esa toma continua tremenda la neta no, me refiero a que me quitaron de aquí los íconos por eso güey, es que tú estás filmando ahora mismo es un filme güey, no cualquier película en la tercera película de Harry Potter hay una toma continua que está buenísima la verdad ah, sí está muy bien hecha hay una en John Wick güey que dura un chingo y es de acción y toma continua, está bien ver eso en la cuarta película las tomas continuas de misión imposible sí, Pepe, sí sí, Pepe, sí eso es el cine güey todavía no he visto Tenet quiero ver cómo quedó la escena de la que realmente hicieron explotar un avión o sea, ahí no pudieron cometer errores vamos a comenzar la escena soy el gran detección de Pikachu estoy usando mi mente brillante para traer a un sospecho ahí eso fue una clave es que no sabía el coche donde estaba, izquierda o derecha todo está haciendo sentido tengo ahora ¡Sí! ¡Un botón brillante! ¡Mmm, tan inteligente! ahora soy casi... este es mejor esta es mejor gira lo, gira lo dime ¿Era un buen chute? ¡Bien! ¡Vamos! no güey como el pinche cubrir tienes que repetirlo hasta que salga güey eso sí es cine Sí, güey, torturar a sus actores así Los John Cámaras son increíbles, muchas gracias por esta oportunidad No hay de qué, me alegra que hayas disfrutado con esta experiencia A ti te parece algo sencillo, pero yo lo hago diario y ya estoy harto Dije, volvamos al plato Quizás, este, la Lencha, la de, la de, la de, la de Superman ya esté esperando con el video De hecho, ya no es Lencha, a ella sí le gusta bien la poronga Oye, oye, sí creo que es Lencha, porque corre muy rápido y todos saben que gay es más rápido que ir en auto Ah, sí Rápido, llegaremos tarde a gay Oye, Tien, estoy aquí, ¿a poco soy genial? Ha salido muy bien, Pitochu ¿Te ha gustado mi actuación? Claro, y no solo a mí, todos piensan que has quedado genial Gracias Casualbox por darnos dinero Casualbox se afilió a Metapod Esta vez no se me ocurrió qué decir Así que imaginemos que hice un poema épico a Pepaumot Se lo imagina Pepaumot Mi talento no tiene Paragon Qué poco tardas en echar de flores, pinche soberbia Oye, chico Atiende De nuevo esta tipa por aquí, puta madre ¿No habrás visto por aquí a mi querida Puro Glee? Me temo que en él Estas cosas pasan por tener como personal a gente tan poco avispada y pobre Pienso hablar con su superior ¿Hay algún problema? Ay, señor Graham, escuche, mi querida Puro Glee ha desaparecido Vaya, eso es algo muy serio, el ensayo está a punto de comenzar Sim, ¿podría pedirte que busques a Puro Glee? ¿Ya qué? Menudo para un ama En fin, no queda de otra Muchas gracias Sé que, como gran detective que eres, la encontrarás enseguida A desinterar a hablar conmigo mismo No, no se va a estar culiando No, no se va a estar culiando Bueno, vamos a recoger información Nada para preocuparte, Tim Yo aún volveré mi trabajo como detectivo Even si lo sea un estope Che Pikachu, mierda Así que va a decir, eh, línea No brillantes Tim, antes que nada Debemos de recabar los testimonios acerca de cómo es Porugly ¿Gorda? Pues sí, no sabemos nada Eso es, a venuda que investiguemos Seguro que se nos ocurrirá dónde podría estar ¿Dónde podría estar una pinche gata gorda? Has venido de visita Y te han dado trabajo Como si fueras un empleado más Qué bueno, nos ahorramos dinero Siento que ya has tenido que involucrarte en eso No importa, no me importa ayudar Qué curioso Eso me pasó a mí también y mírame Que me quedé Ay sí, yo también entré así aquí y me pagan una mierda Yo también intentaré encontrar a Porugly en cuanto aparezca antes mejor Yo tampoco sé bien cómo es Así que lo mejor sería que le preguntes al personal Que trabaja en este programa No, esta señora es estúpida Ajá Bla, 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 bla Irrelevante, irrelevante, irrelevante Hmm, parece que Olga Perdona, ¿sabes algo de Porugly? Ya, ma Hmm ¿Que la viste salir por la puerta de la derecha? Entonces será mejor que busquemos por el ala derecha de esta planta Supongo Tendremos que hablar con quienes estén en los camerinos Bien hecho, Tim ¿En serio tenemos que hacer esta misión de relleno de mierda En lo que llega la otra lesbiana? Con la... Uy, Cinemark ¿Dónde está esa música de relleno de mierda? Hmm ¿En aquí? Suena a vangar ¿Qué estás haciendo, Pikachu? Karina Mitchell, violinista Ay, güey Nunca he escuchado un sonido tan hermoso ¿Qué es el juego de la gente normal? Tiene vidas normales ¿Qué pasa, Krikatune? ¡Oh, Kriki! ¡Kriko! Sorry, no necesito rechazar No, está bien Estaba solo un poco sorprendida, eso es todo No, estoy sorry ¿Estás parte de hoy de la presentación? Sí, mi nombre es Karina Bien conocido Krikiit, Krikiit, Krikiit Me encanta el Kriko Y este es mi partner, Krikatune ¿Quién le gusta Kriko? Parece que está en un malo Pika, 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 pika ¿No eres un Pikachu? Le acabo de decir algo súper misógino No te engañes, güey Le acaba de decir una cochinada ¿Cómo le haría brrrr en el ojete? Mira, Tim, esa es rojo ¿Quién era vos a la morra? Pepe Pepe ¿Cómo nos formas parte del personal? Ya era hora de que me trajeran mi café ¿Y mi café? No trabajo aquí Pero el señor Grahame me ha pedido que busque a un Porugli Ah, entonces lárgate Entiendo Porugli ha estado aquí hace un rato Pero ya se ha marchado Andamos a la verga Has dicho que Porugli ha estado aquí, ¿no? Sí, se vino en la cara Digo, vino con cara de malas pulgas Y dio unas vueltas por el camerino Mientras nos miraba despectivamente, fijamente Después se marchó No me mires a la cara con esa desconfianza Solo hemos entrado a saludar al artista Sí, eso vine yo Sí, sí, sí Creo que se te ve tu plumero aquí, Pikachu Tu genio se nota ¿Dónde? Grigli Estupendo Si conoces a Porugli de vista Entonces, no te hace falta descripción ¿Ha venido por aquí? Rico ¿Que vino aquí a hacer tiempo Y te obligó a levantarte del sofá Para echarse ella una siesta? ¿Qué bachamón tan culero Tenía que ser un gato? Parece que Porugli se sienta A donde le viene en gana Sin importarle el resto de la gente O Pikachu Lichosa como ella sola Vaya, aquí parece que En esta habitación Aplicaron un espejo real O sea, duplicaron la habitación Del otro lado Ajá Son dos modelos, ¿verdad? Son los mismos modelos Ajá No, güey No tiene ¿Cómo se llama esa madre? Laser Vision Me rey Tracing, güey Esta, güey Esa chingadera Laser Vision ¿Qué pedofán? Esta chingadera, güey No sé, güey Yo no sé eso Si he visto gente Que se queja de cuando Un espejo en un videojuego Espera Bueno Hola ahí, handsome Oh, espera Es solo yo Güey, aplico la de Policía Hay un guapo en la casa Ah, no, esperen Soy yo Déjame instructarte En algunos tips detectives ¿Estás listo? Tipo detectives Número 45 No nunca Dejame dejar Dejame dejar Dejame 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 No A mí me ha servido La vez que me alejé De mis prejuicios Unos chacas Me asaltaron No mames Es en serio El fan de Undertale ¿Cómo era? Crayendo que pueden Perdonarlos Algo así Ah, sí Sí, sí, sí Y le dieron un abajazo Y le dieron un abajazo Sí No les hagan caso Porque yo entrando A la Ciudad de México Lo que escuché fue De Hijo de tu puta madre Y bien Hacen entrada Puro gripe, pendejo Lo siento Aún no Pendejo Vaya fauna Digo faena ¿Dónde se habrá metido Ese Pokémon? Estamos siempre igual ¿Qué es el viento? Las orejas de Purugly En movimiento Enchiladas de papaya Pendejo Son de color morado Y tan grandes Como mi verga ¿No estará exagerando? En realidad Es un Purugly Muy pequeño Entonces, sí Sí, no estoy exagerando A lo mejor es un Pokémon pequeño Y las orejas Van en proporción Yo creo que sí Se nota que ese sujeto Con sus chistes Está intentando compensar Otro complejo ¡Empanada de papaya! Estamos buscando a Purugly ¿No la has visto por aquí? ¡Empanada! Que quizá está en el camerino De al lado ¿Por qué? ¡Pizza de sushi! Sí, pendejo Por lo visto Purugly tiene la costumbre De hacer rondas Para poner en su sitio A los pinches empleados Que no trabajan A las estrellas Pokémon Que no se les suba La fama a la cabeza ¡Lol! Vaya se Pikachu De lo que no hay Dicen que los Pokémon Se parecen a sus compañeros Y ya has visto Como es Olga ¿Gorda? ¡Sala de camarones! ¡Tarro asco! Yo sí voy a decir He visto gente Que se pone bien caprichosa Cuando ven que un espejo En un AAA moderno No es así Super funcional Vaya es como de Bueno, o sea Desperdicia recursos En esa mamada A menos que el espejo Sea muy necesario Para Para el juego De la trama O muy significativo ¿Qué quieres? ¿Quieres saber más De mi violín? Me lo regaló Mi abuelo Cuando yo era niñita Entonces serás Una violinista famosa No, no es para tanto Acabo de empezar La pieza que estabas Ensayando Era preciosa Tengo ganas De ver tu actuación Morena Eres demasiado simpático ¿Por qué titubea? No me desenvuelvo Muy bien Delante de la gente No me preocupa Tener que tocar El violín Pero Hablar delante De las cámaras Ya es harina De otro costal Sé que todo Está a tu lado Así que seguro Todo irá bien Crico Dice Bien dicho Muchacho Ahí vengo Criketon me está ayudando A afinar el violín Criketon sabe hacer eso No No Pero no se lo diga Va a salir sus sentimientos Sí Sí Tiene muy buen oído Para la música Y además Es capaz de improvisar Melodías avant-garde Con los brazos Me encantaría verlo Avant-garde Dulce Dulce avant-garde Siempre lo detesté Sí Es un mamador De la música En el programa Voy a tocar A dúo con él Así que lo verás Entonces Si te interesa Claro Simpático ¿Eh? ¿En serio Esto tiene importancia? Ok Mira esto Tim Oye Señorita Pica 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 Tu compañero Tiene mucho talento Si sabes a lo que me refiero ¿Por qué no me la presentas? No mames No mames Le voy a decir a mamá Le voy a decir a mamá Le voy a decir a mamá No le digas Tim Por favor Sí Es el Pikachu Un personafílico Humanofílico Que no piensas ¿Puedes presentarla A un Pokémon Cualquiera Que acabas de conocer? No mames Tampoco me hace falta Que te pongas así Y a mí me la presentas El Pikachu Es un desmadre Dios mío Pito ¿O sea que el Pikachu Debe tener que unos 45 años? Espero que siga Del team Espero que siga Siendo así La secuela Me ha encagado Uy es Mawile Ay wey Mawile Es bien Está bien buena Hola ¿Estás esperando a que te llamen Para salir en escena? No Es que no la encontramos Por ninguna parte ¿No la habrás visto por aquí? ¿No se ha pasado Por este camerino? Bueno Entonces déjalo Si la ves en algún momento Avísame Uy uy Un Pikachu tan peculiar ¿También va a participar En el concurso Este chaquetín? Ah no Hemos venido por otro asunto ¿Podría hacerte unas preguntas? Ay Bueno Parece que no era relevante ¿La estás buscando? Mira por otra parte ¿Sí? Cuando entramos al camerino La llave de la puerta No estaba echada ¿Debería estarlo? Sí Los Pikachu Salen los programas Han de esperar En este camerino Pero si no hay Ninguno humano Con ellos La puerta La echan cerrada Para que no puedan escapar Entonces alguien Estuvo aquí Antes de que ustedes Y olvidó cerrar Con Yabel salir Eso parece Tengo otra forma De saberlo con certeza ¿Quieres saber Cual es el caliente De Mowell? La chupa con la cabeza De atrás Las mamadas Eh pues Se vea de maravilla La caligrafía La caligrafía Sí 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 Sujeta el pincel Con sus enormes Mandíbulas Realiza trazos Sobre el papel Con elegancia Decisión Si el papel Es una cama Y la pluma Es un tubberga Pues ya sabrás Que sus técnicas Son innovadoras Viendo sus mandíbulas Y considerando Que usaría la lengua Como un pulgar Me hace que pensar En mi pito Si me disculpan Voy a oler el marcador Este 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 Espera Es que Lo quiero oler de nuevo Espera Ah ya Ya que rico Que huele Huele rico Me está drogando Con el marcador Mi querida poro Mi querida poro Con alcohol Literalmente Eso no es dañino Verdad Que yo sepa Oler el pincel Ese El plumón Sí Pues No sé No creo Ha de ser como Oler una bocilla De alcohol Uy Sueña con hacerse famoso Y lo hizo Desbancó a Pigach En la encuesta de popularidad No mamen Hey Déjame pasar Pendejo Me quitaste la popularidad ¿Qué? ¿Acaso crees que te voy a quitar el puesto en el programa? ¿Lo conoces de algo, Pitochu? Hey, lo conozco muy bien No, para nada Dice llamarse Mimikyu Y según comenta Va a participar en un programa de talentos Una mierda así Estrellas Pokémon Tras Maximum De Music Mierdas ¿Qué tiene que ver eso contigo, Pitochu? Hmm Como nos parecimos bastante Se cree que le voy a quitar el puesto en el concurso Porque soy más bonito Yo diría que no sé Porque lo puedo creer Que no queremos salir para nada En Letevisión Hey, para Coño ¿Será Pepe, no? Sí Creo ¿Tim Bordón? ¿Qué? Pero bueno ¿Qué haces aquí? Eh, Mimikyu ¿Acaso no te dije que esperaras en mi habitación? Del camerino Hasta que llegara tu turno de Que te cogiera ¿Qué hijo? Eh, tranquilízate un poco, manín Ahora te cojo Tim, podrías decirle a tu Pikachu Que use un Movimiento Y que haga entrar en razón a este Mimikyu Tan incorregible Hijo de su puta verga Me tengo que este Pitochu No sabe utilizar ningún movimiento Porque está pendejo Oye, tampoco vayas propagándolo Como a los cuatro A los cuatro vientos Oh, de veras Feliz cumpleaños Hikaru Este, la primera vez Que veo un Pokémon así Tan pendejo No me hace falta usar movimientos Que para algo Soy tan encantador Con mis dotes intelectuales Y astucia No me hace falta Emplear la fuerza física Soy un puto genio hermoso Bueno Qué modesto Digo, no, no te puedo entender Lo que dijiste No pasa nada en tal caso Ven, Mimikyu Vuelve al camerino Si no te tendré que echar De la verga A la calle Donde perteneces Si sabe lo que le conviene No creo que vuelva a ser De las suyas por aquí Che pendejo Nos vamos luego Oye, como hacía O sea, como si fuera una víbora Oye, Tim, mira esto Ese Mimikyu se las traía conmigo, Tim Estoy seguro Y que lo digas Por cierto Va a participar en el programa Para estrellas Pikachu Y quizás conozca a Porogli Tendremos que haberle preguntado Si tenía información sobre la gorda Tienes razón Vamos a preguntarle A pesar de que no me agrade Che pongo un culero La gorda ¿Cómo se atreve a quitarme Mi popularidad? Ya sé Cuando sea el aniversario De Halloween en Pokémon GO Me pondrán un skin Que será un disfraz De Mimikyu Ah, será un disfraz Del disfraz Del disfraz Con eso volveré a ser más popular Soy un puto genio Y de seguro en Paldea Seré la única Pikachu cosa Porque soy el compañero de Ash Si, si Si, güey No es como que llegue La nueva mascota de la franquicia ¿Qué hablan, güey? El chile, o sea De Peppa Umot, güey No, el chile Al chile no, güey El que literalmente Fue el primer Pokémon Que apareció en la nueva serie Ajá Y que siempre es el primero Que ponen en todo En el trailer de Paldea En el Paldean Wins, ajá Ajá, Paldean Wins Que curioso, ¿no? Que Pabugoth Este Que Dios Camigoth Este fue el primero en salir No, güey El chile no te entiendo, güey, no Ay, aquí está Ese imbécil Ah, es esta escena Sí, de ahí viene el meme De la lápida Sí Es muy popular esta madre Es un tema complejo, Tim Pero ahora compartiré lo que sé Con ti Se murió Me arde, güey Te ayuda a relajar Muy bien Pikachu tiene que tener los dientes Súper amarillos ¿Estás diciendo, Pikachu Que me recomiendas A mi joven edad Consumir neuroactivadores? Sí Que te han encerrado Por nuestra culpa A nosotros no nos acuses, imbécil Tú fuiste quien estaba Armando escándalo Por ahí como una perra de mierda Delante de K Si esto sigue así ¿Crees que vas a perder Contra Magna Might? Magna Might está más chido Magna Might Dicen que se ha cruzado Con el aseno mucho En el pasillo ¿Cuál, Porgis? Eh, ¿no se supone Que también va a participar En el siguiente programa? Puede que sí ¿Piensas que está intentando Conseguir apoyo Yo de parte del personal? ¿Se cree el ladrón? ¿Acaso son todos los Pikachu's Que aspiran a ser una estrella? Yo digo que nos vayamos, Tim Ese Miumiki No nos trae nada bueno Seguramente su viabilidad Competitiva con la habilidad Chida solo le dura una generación Ay, sigue estando fuerte Esta puta habilidad Así es Eran dos turnos gratis antes No mames Ahora solo es uno Por suerte Y un turno gratis Sigue siendo peligroso Me acuerdo que Miumiki Incluso se llegó a ver Con Splash Z Porque daba más tres De ataque Ah, sí Más seis, ¿no? Más tres Más tres Sí, era más tres Yo lo usaba con Yara 2 ¿Por qué crees que Purugili te odia? Un día le metí la verga sin permiso Y desde entonces Cada que me acerco Agita la cola No sé si me está seduciendo O con desconfianza Cada uno tiene sus preocupaciones Y preferencias Hasta los Pokémon Pero, ¿espera qué? Sí Estaba aquí desde la primera vez Primera generación Desde la mañana, digo Dando vueltas alrededor del plato Como no dejaba de molestar Durante la grabación Alguien del personal Lo encerró a la verga En uno de los camerinos Pero Parece que se escapó Quizás se olvidaran De cerrar con llave No me extraña Con el trajín que tenemos Ya podemos acabar con esta misión De relleno Pinche pito Ocho, metía hasta dos huevos Buscar un pinche Purugili Que no le aporta nada a la trama Espera, Tim La lesbiana no ha encontrado El video todavía Puta madre Tenemos que rellenar Para justificar que el juego Cueste 40 dólares, Tim No, en serio Ya no tengo ni perra idea De qué hacer Ya fui a todos lados O tal vez Luisa Lane Este eliminando la evidencia Y por eso se tarda tanto Está tijereteando, güey Pero con quién Si está aquí la morra No, pero cómo, güey Está editando el video Es la otra, güey Me gustaría empezar el ensayo Cuanto antes Pero me vi que Sí, 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 sí Ya Sí, sí, sí Date prisa Encuéntralo Ay, perdón, sí Vos, güey, sí Sí, sí Sí, ya Deber la empresa Sí, sí, sí ¿Ponerás la cámara? No, no, no Ve al de las cámaras Ah, sí Debe estar ahí Slim Tony Slim Tony Gracias por la succionada Slim Tony El Delgado Tony El Delgado Tony O sea, como nombre de mafioso Güey, yo pensé en Tony Barchetti Pues el gordo Tony De los Simpsons No Oye, ¿por qué has desaparecido Por ugly? Diálogo de relleno Siento mucho Bla, bla, bla Me da igual esta puta mierda Qué chingada, en serio Ya me tiene harto el caso Del por ugly, no mames Sí, no te saltaras los diálogos Tal vez la encontrarías fácil Habla con Hank, a ver Sí, son Sí, son Giodas Sí, son Sí, sí, sí Minerals Minerals, sí WPWB Walter White Walter White Voy a cagar, ahí vengo Ese es uno de los mayores peros Que tengo con Breaking Bad Esa es la forma en la que Hank se enteró No, tiene sentido Eh, pues así le dan relevancia a que Walter nunca se quiso deshacer del libro de... De hecho Sí, pero... Eh, ni modo Sí está muy súbito Tiene sentido A mí no me pareció malo eso, la verdad Se me hace muy equiste, güey ¿Quién deja...? O sea, entiendo que tengas tus revistas y así era el año 2008, 2009, no sé Pero... ¿Quién deja sus revistas...? Digo, revistas entiendo Pero ¿Quién deja un puto libro así, libro completo en el baño? O sea, ¿en serio dejas un libro y lo continúas solo cuando vas a cagar? Yo un rato así me leí uno, no me acuerdo cuál No mames, güey Es que tengo que... Pero fue algo ligero, creo que fue... Me leí el primero de Harry Potter así, creo, eh A pura sentada del baño A la verga Bueno, también ten en cuenta que terminaba de cagar y terminaba de leer hasta el final de la página, ¿no? Este... Y te limpiabas con el libro No, en serio Espera, ¿qué hay ahí adentro? Adentro de la... Ve al centro de la habitación, al centro, hacia abajo Ahí ¿En esa caja no hay algo? Abajo, 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 abajo Abajo, 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 ahí ¿Y esta caja? Hmm, en la tapa hay un aviso Magnamite en el interior No abrirá hasta que comience la grabación Hay un Magnamite en el interior, sí No tocarla Según parece, las zonas electromagnéticas interfieren con los dispositivos Hmm, por esa razón Magnamite ha de permanecer en el interior de la caja Hay un Magnamite aquí Tengo una mejor idea ¿Por qué no los meten en las Pokebola? Ah, sí, acá, que es ilegal Hey, Tim Hey, Tim, mira esto Ya hemos reunido bastante información sobre Porugly Así que, ahora toca ponerse a traducir A deducir A deducir, eso sé Vamos a intentar figure out where Porugly might be Based on its characteristics, of course Hmm Gorda Pues sí Caprichosa como ella sola, ajá, son esas tres Oh, entonces tú crees que es relacionado Si eso es el caso, puede involucrar otro Pokémon ¿Cuál Pokémon crees que podría ser? Oh, no Ahora, ¿por qué crees que eso? No estoy tan seguro de que eso nos dirá a dónde fue Porugly No, no No, ¿qué crees que se llamaba Porugly? ¿Qué crees que pescáis? No, no No, por favor, no No, no Magnamite tuvo su adecuación por Porugly Y pasó a una nueva área Así que parece que Porugly Procuró o Magnamite Y tomó su casa Lo que significa que Porugly ¿Dónde está el Magnemite? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Complejo! ¿Dónde está el Magnemite? Sí, de hecho. ¿Dónde está el Magnemite? ¿Aquí? Está en su caja, ahí, exacto. Sí, exacto. ¡Ey! Ya estamos aquí. Sí, estamos en la misma habitación. Coincidimos con eso, que terminamos de recabar información ahí mismo. ¡Ey! ¡Ey! ¡A la verga! ¡Hemos dado en el clavo! ¿Esta es su... her... Darlene Perugli? Creo que sí. ¡Wow! ¡Para que se despegue! Bueno, encontramos Perugli, pero ¿por qué ha ido a este lugar? Sí, eso significa que el Magnemite es... ¡Ah! ¡Ahí sí voy! ¡Oh! ¡Kikachu! No hay tiempo para un contesto de recabar. Voy a encontrar a Keith. ¡Ey! ¡Esto no es un contesto de recabar! ¡Ah! Che gata. Una gorita rosada. ¡Gracias por encontrar a Perugli! ¡Ay! ¡Qué rica gorda! ¿Quién iba a pensar que estaba en la caja de Magnemite? Parece ser que se echó para... Que lo echó para echarse una siesta dentro de la caja. ¡Ay! ¿Dónde estará Magnemite entonces? Supongo que se habrá escapado porque no estaba en el camerino. ¿Que se ha escapado? ¿Qué voy a hacer? Tengo que encontrarlo cuanto antes. Te voy a dar otra misión secundaria. ¿Cómo ves? También haré lo que pueda. ¡Gracias por la SUC, subterráneo! ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Tres años, corazón rujo! ¡Nunca pensé que se volvieran parte de mi vida! ¡Muy cabrón! ¡Saludos! ¡Wow! ¡36 meses de SUC! ¡Gracias, weón! ¡Wey! ¡Qué pena! ¡A ver! Es una lástima que ya seas codependiente. ¡A ver! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Me siento lastima por ti, subterráneo! ¡Pero muchas gracias! ¡Híjole! Yo no me soportaría a mí mismo por tres años. ¡Ni yo, wey! ¡Wey! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ni manzana, wey! O sea, ¿lo superas, subterráneo? ¡Wow! ¡Mira mi marcador! ¡Gracias! ¡Podrías ir a hacer otra investigación secundaria! ¡Es relleno esto! ¡Oye, Pepe! ¿Qué? ¿Sí tenemos de tres años en símbolo? ¡No sé! ¿Qué? Bueno, denle lo que busco, a ver. Échatelos de Rechiran, Sekron y Kyuren, wey. No sé. ¡Yo iré más tarde! ¡Después de llevar a Purgli y a Doña Aguada! ¡Muy bien! ¡Ahora voy! Yo creo que tres años ya podría ser el máximo máximo que pueden aspirar, vaya. No es a huevo hacer uno por cada cantidad de años. Pero pueden presumir. Iba a un aumento. Iba a un aumento, según Twitch te lo ponía. Ah. Y aparte es como que presumir de que desperdiciaron más años. Digo... ¿La cámara retrocede? ¿Tiene sentido? ¿Podemos encontrar uno de Jam? ¿Puedo emplear a los Jam Cámaras? Jam Jam. Me gustaría que grabara los lugares del plato que te voy a indicar a continuación. Subterráneo dice que tiene de las primeras cinco subs del canal, wey. A la verga. Ah, sí. Como el fundador, su emote siempre va a ser el de fundador. Oh, ya. A la ver... Yo tengo... El soldador. Yo tengo el de fundador de Peter y el de acorde. Y el de este canal también. El de gran follador, ¿o cómo se llamaba el del robots? Sí, wey. Un gran follador, el gran coleador. Ok, bien. Está empezando a llegar la transmisión. Donde haya muchas interferencias. Encontrado. En la parte del... En la parte posterior del plato. Vamos a buscarlo. Voy a buscar mi marcador de nuevo. Oh, Magnemite. Ahí estás. Leru, leru, leru. ¡Lo encontré! Ahí está. Justo como esperábamos. Sí. Pueden finalmente empezar a filmar ahora. ¿Por qué te causas a todo el mundo tan mucho problema? Leru, 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 leru. Tienes que crees que fuera de la mano. ¿Vas a hacer? Pues yo creo que eso es solo verdad. ¿Pero te robaste tu lugar, después? Probablemente te va a dar a esa paloma de Ooga. Qué duro obnoxio. duelo me imagino al wey que le dio la voz a man le mando a la paz había un producto que yo quería conseguir pero que se quedó en japon vaya nunca llegó para acá era un pinche imán con forma de magna para las llaves estaba bien chido lo pegabas en la pared y los extremos de los imanes eran pues los imanes para pegar ahí tus llaves estaba bien lindo bueno ahora que hemos dado con magnamite que ahora que hemos dado con magnamite las cámaras deberían de funcionar bien ay si pepe ya no hay de tres años se quedó en dos años y medio regresemos al plato eso que no quiero perderme la magnífica actuación de cari de carina y más cosas guiño guiño magnamite vuelve tú al camerino por favor luego agua de tres tras resolver los contratiempos provocados por los pikachus nos dispusimos a disfrutar del ensayo no wow eso es una rosa audiencia pero nadie hay una audiencia que es la magia del televisión ¿verdad? la magia del televisión ¿verdad? ¿Cómo de hecho? ¡No, Chana! ¡Nos el programa se ha vuelto de nuevo! ¡Muy bien trabajo para el maldito, querido! Bueno, ¿estamos que nos vamos a ir? Así que, a la próxima vez, una invitación muy especial, una violonera que todos conoces y amabas. ¡Ahora viene ahora! ¡Mis Carina Mitchell! ¿Qué estás haciendo? ¡Clape más! ¡Clape más bien! ¡Clape más bien! ¡Buenas tardes! me acabo de dar cuenta que esa señora tiene mismo corte de peinado que el güey de tipo era de pelea algo así el pinche Pikachu de que hacen son goperda más fuerte Karina que tal estás ay Tim estoy abochornado ahora mismo no hay nadie que abochornarse el próximo del Sanrio saldrá mucho más mejor thank you me han dicho que sonría la cámara pero no sé si podría hacerlo no soy tan falsa sabes espero que si me salga cuando grabemos el programa de verdad tú sigue ensayando y al final terminarás por creértela sin duda le saldrá del alma una sonrisa bonita que se creerá ahora que no me lleva como 25 años tú dime qué hacer Tim tengo que hacer una experiencia de ver una persona de televisión eh qué 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 el comediante apareció de golpe en el fondo ay no me fijé ha sido muy interés perdón me equivoqué de voz ha sido muy interesante enterarme de cómo se grabó el programa de televisión ay me alegro que lo hayas disfrutado seguro que a Roger le encantará saberlo hablando de Roger ¿dónde han ido él y el presidente? todos son grandes villanos bueno estaba mostezando y no quería hablar mostezando lol lol han ido a la cabina de realización a revisar lo que han corrido en las grabaciones de las cámaras es muy importante repasar cómo se va a desarrollar el programa y comprobar con detalle todas las fases de producción dicho así me recuerda en la investigación jeje ahora que lo dices puede que sí mmm en serio ya no sé qué hacer oye Tim vamos aquí este capítulo es de relleno doña guada qué energía cómo aguantan los vergasos como de costumbre entra pisando fuerte al plato ¿quién es ese señor? era yo perdón sí ¿insinúas que soy una maleducada? no en lo absoluto toca la verga con mucha delicadeza y su forma de hablar uff bah como de costumbre abres la boca sin pensar en lo que sale de ella vámonos poroglín no te juntes con esta chusma miau miau gordo gato gordo ¿eh? pero yo me refería a lo que me sale de la verga ay no hay quien le tosa a mí me gustaría toser carlos gracias carlos guión va a ser 95 se afilió a metapod suena igual que Olga el chato te imita a su voz a la perfección sabe imitar cualquiera debería ser actor de doble jaja 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 y es todo un secreto ya lo tengo Tim sustituyamos a los actores de sobraje por una IA oh no te creo es una genia de eso pito a chu sí ¿cómo que no me crees? si aún no te lo he revelado Tim si me disculpas antes de leer el siguiente diálogo voy a oler nuevamente mi marcador y si wey que rico pensé que no le gustaba pensé que no le gustaba la escuela a Nibibanda por la boca no pero por la nariz si oh ok ok chato reacciona a las señales de Max Tim me digo de Max Tim prueba a pisar con cierta energía ah si? get out of my way fuck you a mi no se me escapa ni una no viste que Max pisó el suelo? es una señal para indicar a chato que imite la voz de Olga el secreto es que esa señal es para indicarle que imite una voz determinada así que si vaya me has pillado si quieres avispado no usa alguna otra señal si pero tampoco quiero aburrirte contándote a que imitación corresponde cada una voy a volver a mi camerino empanada de papaya eh perdón aquí aquí abre en google rápidamente dice entre los posibles síntomas que pueden surgir dolores de cabeza por olor marcadores náuseas malestar general puede llevar a pérdida de capacidad olfativa en casos más extremos a largo plazo puede provocar problemas de salud más ok voy a dejar de hacer eso ok ok ya a ver el próximo ensayo va a dar comienzo dentro de no mucho no? pregúntemosle a giro si no es giro si no es de choto dicen perdida de caballo y pene oh no eh quien era giro ya se me olvidaron de tantos nombres es el shaggy el shaggy de las cámaras el que estaba en la cabina de cámaras donde estaba la consola personaje irrelevante yang yang irrelevancia irrelevancia es la meca de la irrelevancia ahi estan mmm aqui estan realizacion se han terminado de hacer todas las comprobaciones eh ah este quien es? no parece haber ningún problema spiderman es el este es el es el hank si aparece haber ningún problema voy a acabar de acuerdo gracias por todo en tal caso pasemos al siguiente ensayo tim estas preparado? no en realidad no no tengo mayonesa ni salsa muy bien hut hut esperamos tu señal 3 2 oh wey no cuentes tan rapido putter y cuse y cuse turun tun 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 son 3 cuartos son 3 cuartos peter es un vals están 5 cuartos o mas un poco mas creo déjame contar otra vez jaja que pedo son 5 cuartos no? si son 5 es que es en lugar de tuntuntun largo si es un 5 cuartos es que es el tururú tu música es tan hermosa es realmente en la escena, ella es humilde y modesta pero cuando se hace, ella es orgullosa y confiante esa dualidad me hace placer y no en la escena me escucha ahora yo declaro que un día, ella y yo nos vamos a hacer en la escena no puedo creerlo que pedo con Pitochu me sorprende que ahí hayan hecho en violín una composición aparentemente original en vez de, no sé, haber hecho alguna referencia, alguna melodía famosa de la saga en violín pero bueno, bravo Karina has estado magnífica muchas gracias estoy deseando ver tu actuación para la grabación final del programa en esta la cámara ni siquiera estaba prendida bueno va siendo hora de llamar a Max y a doña Olga para que vengan al plató ¿quieres que vaya ya por ellos? sí sí, no te importa gracias rápido por favor hay que acabar este capítulo de relleno ¿yo qué hago mientras tanto? mmm en el momento podrías ir a dejar tu violín en la sala que hay detrás del plató no vaya a ser que se lo roben oh, de acuerdo porque hay otro misterio hubiese dicho no me importa tenerlo en la mano no, no hay problema no pesa mucho ¿cómo se llama el violín gigante ese? ¿el violonchelo? ¿el violonchelo? con trabajo ese sí pesa está con trabajo el violonchelo el violonchelo es irrelevante no le hables sí, no le hables sí, fue irrelevante pero ¿por qué no me dejan ir? háblale al giro otra vez supongo ha sido una actuación genial si te digo la verdad al principio al verga va mis dudas pero ahora está claro que no hace falta preocuparse Karina es una artista de primera y sin duda hace honor a su fama y tanto es única ¿y por qué te excitas tanto? sí ¿qué escena hay que desarrollar a continuación? ¡Dios mío! ahora toca ensayar la parte en la que el Pokémon ayudante entregue el violín a Karina se supone que Keida ha ido a buscar al Pokémon pero está tardando mucho ¿dónde se habrá metido? a lo mejor Orda le ha vuelto a pillar por banda perdón ay, espérame hola de nuevo Hiro hola ah, hola Karina ¿has colocado el violín? sí, ya lo perdí estupendo ahora que lo perdiste cuando vuelva Kate comenzaremos el próximo ensayo y no sé, tocarás otra cosa supongo Hiro, tenemos un problema se murió Purgling ¿el asistente Pokémon no lo hará? ¿qué estás diciendo, Keith? eh... muy desculpe me mezclé las dates de nuestro horario oh, me duele me duele si realmente piensas me ayudas no puedo y, Tim aquí está el lugar aquí está el lugar así que ella lo saca aquí ¿qué pedazo con esos idiotas? ya lo rompieron ya lo rompieron y las cámaras también sí, estoy bien sí, estoy bien pero mirá no, estúpidos ¿qué es el violín? esto es malo last estaba standing right there y no podía hacer nada a ver, déjame ver cuánto ahora un extra de varios ahí vengo no, no puede ser lo siento muchísimo no los llaman nunca me han cometido un error así no mames John, my little dear un violín extra de varios puede costar hasta 16 millones de dólares verga me temo que por ahora hemos de cancelar el ensayo Kate acompaña a Karina a su cámara y a la puerta de salida está despedida si no hay violín muy bien Karina ven conmigo por favor te llevaré la salida crico crico no mames, despidieron a mi dueña jajaja ¿ vas a llevarte contigo los restos del violín? muy bien yo te ayudaré a recogerlos no, no, una pista me pregunto qué ha sucedido con los Yama hasta ahora siempre habían seguido a pie de la letra las indicaciones e instrucciones Tendremos que reemplazarlos por drones ¿Qué dice Pitochu? Que no es culpa suya ¿A qué se refiere? Será mejor que hablemos con ellos con más calma Todos creen que el Yanma hizo un error y causó el accidente ¿Pero es eso realmente verdad? Vamos a ver lo que el Yanma tiene que decir ¿Te has hecho daño? Sí ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado un golpe de aupa? Si aún... Perdón Si aún te dan vueltas la cabeza Será mejor que descanses Antes has dicho que no ha sido culpa vuestra Y que habéis seguido las indicaciones, ¿no? Dice que si investigamos a fondo Podremos probar que han seguido bien las indicaciones Será mejor que hablemos también con el otro Yanma para ver qué nos dice ¿Diría que tienes una teoría que ha causado un accidente antes? ¿Nos da cuentas? No, no, tienen instrucciones como al Chatot Dice que ha seguido las indicaciones tal y como se le había dado ¿De verdad? ¿Entonces están equivocadas las instrucciones que le dieron? Hey, Tim Ya tenemos los testimonios de los Yanma Hiro y los demás creen que el accidente ha estado causado por error de los Yanma Pero dicen que estos se movieron según las indicaciones que recibieron Sí Tenemos que averiguar qué ocurrió realmente Así que toca recabar testimonios del personal del plató ¡Otra vez! Yo digo que el culpable fue Mimikyu Pero ahora eligieron a él Creo que tenemos que descubrir por qué el Yanma se cayó en el otro ¿Entra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Tim, estás bien? Sí, gracias por preocuparte Lo importante es que no te ha pasado nada Lo mismo va por Pito, Chu Ya estoy como nuevo No sé por qué, no sé qué habrá provocado el accidente Pero es lo que podamos seguir adelante con la gramación después de lo ocurrido A saber qué decisión tomará Hiro A ver qué hacemos ahora Hiro parece algo nervioso Sí, ojalá podamos ayudarle Hiro, ¿estás bien? He estado mejor Pero ahora lo que importa es solucionar esto como sea ¿Tienes alguna teoría de lo ocurrido? Se me ocurren varias posibilidades Como que los Yanma entendiera mal las instrucciones O que la señal de Hood Hood les llegara tarde Qué imbécil Dime Dime Ay, perdón Le envié la cabina de realización Es posible que la transmisión siga sin funcionar bien Debido a lo que sucedió con los Magnemite Antes de comenzar el ensayo hablaste con la cabina de realización desde el plato ¿No? Pero no parecía haber ningún problema con la transmisión ¿Por qué nos hablamos? ¿Por qué no hablamos con Hood Hood? Para confirmar lo que le ha ocurrido así Mira, aquí hay un cabrón A ver, Cuarzo, C, G, Q Dice fue Nibi Yo lo vi X A ver, cabrón Ven Quiero una puta evidencia que indique que yo fui yo el que indicó mal a los Yanma Dámelo, te baneo, cabrón Güell, créeme, por favor ¿Por qué estás a la defensiva, Nibi? No, no Yo no fui ¿Seguro? Yo no fui Sin evidencia yo no fui Todo me indica que hasta pudiste haber sido tú el de las pociones en Monster Hunter, eh Ah Planos en mitad, el plano por la izquierda, toma por la derecha, primer plano Mira, 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 las grabaciones, güey Cine ¿Qué debería tener la cámara? Si se van a ganar, Nibi es el creador de la sustancia R Ah, ¿sabes qué nombre tiene una R? Ernesto Uhhh, sí es cierto, güey Es decir, Nibi Nernesto Quiero hablar con Hudhud, a ver Te falta alguien de entrevista De adentro, pero quería ver aquí si no había algo Ah Este pasillito me recuerda al Magna Mike que te dice al hola en Sol y Luna En código morse En binario más bien, ¿no? Dice señor Jelly que el cadáver de papá de Tim es Nibi Oh, no, soy un cadáver No sé, güey No sé, güey No sé, güey Ajá Ajá Ay O sea, si de esa dirección solo se han querido dirigir a los Yanma Dice Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ajá 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 Ok ¿Y dónde? ¡El poder! Te habla, Pikachu Ya hemos hablado con todo el personal del plató Salgamos de aquí a investigar Sí, necesitamos más información Vamos a ir a la cabina a ver qué onda ¡Soy el mapa! De hecho, podrías aprovechar que ahí está el Kate En el fondo del pasillo Kate, ¿cómo se encuentra Karina? Está muy deprimida Me ha dicho que prefiere que la deje sola Ya no se escuchan ruidos desde hace media hora No me extraña Se colgó, se colgó No me extraña Ese violín tiene un gran valor sentimental para ella Y también un gran valor monetario Y quedó hecho trizas ¿Se te ocurre como que puede haber causado el accidente? No sé, quizá cometería un error al transmitir la planta de cámara a los Yanna No lo sé, bro ¿Te importaría enseñarme esa planta de cámara? Aquí tienes, agárrala bien Sujétala firmemente Plano central Toma por la derecha Plano general Y traveling de seguimiento Esos días antes de la grabación El director del programa nos entrega la planta de cámara A los encargados de las Yankámaras Si no, no pueden haber chocado con esto Nos sirve para indicar a los Yanna a dónde moverse Y qué tomas han de sacar La he vuelto a comprobar Pero no parece que haya ningún error en ella ¿Crees que el director pudo haberse equivocado en las disinstrucciones? Nunca había ocurrido algo así ¿Será un gran villano? En la cabina de realización Deben de tener la copia original de la planta de cámara en letras rojas Así que puede contrastar con la copia maestra Güey, ¿por qué la lencha tarda tanto en encontrar el video? ¿Verdad? Estamos metiéndonos en un asunto que ni nos importa Karina, contéstame No me da confianza que no escuché ruidos El violín de Karina Era Que comparase Tamor se resuelve Es una pena Pero no creo que se pueda reparar O quedaría bien Cullero Te entras bien Karina Gracias por preguntar Me parte el alma pensar en lo ocurrido Pero seguro que Me responde Me da igual la causa del accidente Aunque averigües qué pasó Sí O recuperaré mi violín estúpido Karina Aunque diga eso Nuestro deber y tarea como detectives Es arrojar luz sobre ese enigma Tienes razón Pikachu No sirve de nada Encontrar al culpable Cuando ya valió verga el violín ¿No? Sí, güey Claro que sí Podemos buscar gasolina, Tim ¿Con quién hablas, niño? Con mi pito, Chu Dice que si se hubiera dado cuenta A tiempo de que había un problema Con los llama Karina no tendría que estar pasando Por esto ahora No ha sido tu culpa Que se haya roto el violín Anímate, Krikoso Krikatun Te dejo en cargo Te dejo a cargo Que ella no se suicide Por favor, vigílala ¡Rico! Yo digo que vayamos directo A las cámaras, ¿no? Sí ¿Por qué caminas así? Es extra divertido Se estaba despegando un huevo Jaja Joder Gracias por preocuparte por nosotros Tanto Tim como yo Estamos perfectamente Tú diste luz verde a los llama Para comenzar la grabación ¿No es así? Jaja Así que los llama Empezaron a moverse Cuando oyeron tu señal Como siempre Kiro ha dicho Que podría haberse transmitido Mala señal Y que no fuese ese el problema Dice que le cuesta creer Que los llama Que se toman tan en serio Su trabajo Porque les pagan bien Hayan podido cometer Un error así Parece que les pagan mejor A los llama Que al personal ¿Uter? Que Que cómo se ha tomado Que cómo se le está tomando Kiro Pues Se ha llevado un buen susto Pero está tratando De ayudar como puede Tiene un compañero muy responsable ¿Eh? Tienes ¿Eh? Se la planta nomás Sí He visto lo que sucedió en el ensayo Qué desastre Walter Pitochu y yo Estamos bien Pero el violín de Karina Ha quedado Bueno Para combustible Sí Yo estaba así Antes de retirarme De policía Está claro Que debemos asumir Nosotros la responsabilidad Del accidente Ojalá hubiera Algo que pudiéramos hacer Por la Karina ¿Te ha llamado la atención Algún detalle sucedido En el accidente? Pues mira Ya descubrieron al culpable Aquí los del chat Ernesto Sí Puta madre Lo cierto es que no entiendo Por qué me han movido Se han movido así los yemas Tal vez estaban bajo Los efectos De los tufepacientes ¿Qué quieres decir? Yo estuve comprobando La grabación Con esta Panta de cámara Y tuve la impresión De que Algo no cuadraba No sé cómo explicarlo W, W ¿Qué significará? ¿Se toalla el ventilador? Oh, sorry Sí Si no me equivoco En la planta de cámara Que tienes Indican las tomas Y movimientos Que han de realizar Los Yanma ¿No? ¿Para qué tienen animales Grabando? Sí, así es Estas son las copias Originales Del que Del Hero En su momento Que diseñó Hicimos varias copias Si se las entregamos Al resto Pero estas Las guardamos Aquí Como copia De seguridad Ah, mira Qué curioso Según esto La cámara 1 Tenía que hacer Esto Plano central Plano general Toma por la derecha Primer plano Y la cámara 2 Esto Plano central Toma por la derecha Plano general Traveling De seguimiento Los Yanma Tendrían que haber Realizado esos movimientos En cámara Mi hijo Son piedras Sí, son piedras A ver ¿Te encuentras bien? Sí Tanto Pito Chu y yo Estamos bien Ay, no sé Cómo disculparme Por todas las molestias Que te he casado Así no voy a redar La empresa Me alegro Que nos Que nos hayas Echado la mano Y así Sí Pienso investigar La causa De este accidente Lo más rápido posible Sea como fuera Debemos tomarnos Muy en serio Lo sucedido Es un milagro Que no haya Habido ruidos En especial El presidente Hey, Tim Hmm Hmm Ni esto Ni lo otro Pito Chu ¿Qué estás repasando Mi cuaderno? Hmm En la información Que hemos recabado Hasta ahora Se encuentra la clave Para resolver el misterio Estoy seguro de ello Si tan seguro estás Te haré caso Vamos a echarle Un lechazo Al expediente Y las notas Que he tomado A ver si Eso Sí Van haciendo Su chamba Güey ¿Quién será el culpable? Me lo pregunto No, no ¿Será el güey Que le dijo A Pikachu Párate ahí? Sí Es muy obvio A mí se me hizo Muy raro Cuando le dijo Párate en la X Y yo Ay güey ¿Por qué justamente? Es interesante No sé cuáles sonas Que tengo que poner I don't think that's right You really should check In your case list One more time ¿Cuál debería de poner? Es mi Mikyu Pero no puedo poner a mi Mikyu ahorita Ya sé, güey ¿Qué dice? Ajá, ese es lo primero que va, ¿no? La primera cosa ¿Esta? Creo que era esa y tus... No coinciden, ¿no? Pero no puedo poner tres cosas No creo que eso es correcto De verdad deberías ver tu lista de caso una vez Hay que leer bien Es como dicen en el chat, güey, es que no has visto que ahí dice hotel No, no Sí, güey Y el documento final, ¿qué? ¿Cómo decía? El guión, el documento O el guión y el güey ese ¿El orden importarán o no creo? Sí, tal vez, no sé No, mira, no es Vamos a leer bien cada cosa Es que el problema es que no hay mucha información aquí O sea, tengo que salir mal A ver el expediente Y me da, güey Ajá Aquí se le avienta la cámara número uno Aquí se le avienta la cámara número dos Aquí se le avienta la cámara número dos No hay en las miniaturas No se ve que... Pero voy con los últimos dos, a ver Ya intenté los últimos dos Ya, ya lo intentamos Ok Al revés, ¿importará? No, porque no tiene flecha Entonces no importa En los cuadros no tenía... ¿Ya intentaste con las instrucciones de ambas cámaras? La uno y la dos Es lo que estaba pensando De que esas que no coincidan O algo por el estilo No, sí coinciden Es que ellos dijeron que siguieron las reglas Pero según Pikachu ya se puede Con lo que tenemos aquí A ver Una de las cámaras es la que no coincide Debe ser eso Seguramente A prueba con la uno Hmm No, creo que eso es cierto Debe realmente check in Tu lista de casas Una vez más Ajá, la primera y la uno Tal vez Ajá Eso es cierto Parece que alguien Tamperó Con el plan Yanma Para causar la colisión La pregunta es ¿Cómo se nota el equipo ¿Por qué un Yanma Tiene dos planos de movimiento? Soy Miku No creo que es un accidente En realidad Creo que esto es un caso Para nosotros Para resolver Los llamas se chocaron Porque alguien les Cállate Porque alguien les transmitió Indicaciones falsas Aún así ¿Cuál será el motivo del culpable? Tal vez le guarde rencor a Karina Y por eso quiso destruir su violín Como venganza Como se las gasta Entonces el culpable Si Kate no hubiera metido la pata La cámara habría caído sobre ella Y no sobre nosotros Aunque existe la posibilidad De que Karina Fuera su objetivo Desde el primer momento Lo mejor será Que vayamos a hablar con ella Interrogar a la víctima Puede ser una parte elemental En cualquier investigación ¿Por qué yo no abro la puerta? Parece que alguien Hace un plan de movimiento falsa Para causar el accidente ¿Pero por qué? No puedo imaginar Que Karina tendría enemigos Pero Pero vamos a ver Lo que tiene que decir Pero tú sí Pikachu Oh no El Kriketot También se colgó ¡Jale! ¡Jale! ¡A la madre! Le pedí que vigilar a Karina Lo vigila desde el cielo ¿A ti? Genial Esto va a ser Como un caso de Phoenix Wright Donde la víctima Siempre está muerta Para que no pueda testificar ¡Jale! ¡No! Sigue viva Karina por favor Respira hondo Y no te suice ¿Es tu pepe? Sí, verdad Está leyendo el chat ¿Qué ocurre Tim? ¿Todavía sigo viva? El accidente No ha sido tu culpa Sino que alguien lo planeó ¿Cómo dices? Es cierto lo que me has contado Dame más detalles por favor Dame Dame razones para vivir Te puedo dar detallones No, gracias ¿Que alguien dio instrucciones erróneas a los Yarma Y por eso se produjo el accidente? Me temo que sí Sacrifiquemos a los Yarma entonces ¿Por qué querrías ser alguien? Algo así ¿Es el culpable? Probablemente te guarde rencor Por algún motivo Intentó vengarse de ti Destruyendo el violín ¿O a ti? Fue la señora del Fue la señora del poro Gleeway ¿Nos puedes contar algo más Sobre el violín? El chatbot Fue el chatbot Fue el chatbot que dio instrucciones Sí Lo fabricó mi abuelito Antes de fallecer Fallecer ¿Faseyer? Sí, sí Es un violín único en todo el mundo ¿Ya te di lástima? Siempre que me ponía triste Recordaba el mensaje que había en el violín para animar Un poco ¿Qué mensaje? Este Un mensaje grabado en el violín No me había dado cuenta Es normal que no lo vieras Está grabado en el interior del violín Ah, así que desde fuera no era visible Entonces, ¿cómo putas lo grabaron? ¿Y cómo putas lo viste? Tiene que haber hecho desde su fabricación No mames Con una linternita, güey No están las cuerdas ahí Del agujerito Se ve, güey Exacto De hecho, solo Cricketon y yo sabemos que está ahí Porque solíamos entrar A menudo al taller de mi abuelito Que ya está muerto y fallecizo ¿Ya te di lástima? Un poco Así que es un mensaje Así que es un mensaje Perdón Así que un mensaje en el violín, ¿eh? ¿Qué te pasa por la cabeza, Pitochu? Rule 34 de Karina Digo, después del accidente Decidí echar una mano a Cricketon Para recoger los restos del violín Pero no recuerdo haber visto ese mensaje Que nos ha mencionado Karina Quizá no preste atención Quizás es estúpido Podemos comprobarlo Si le parece bien Mejor sí Pues checa los restos ¿El violín, ajá, está ahí mismo? Cada vez que lo veo Se me encoge la verga A ver si hay algún mensaje En el interior No parece haber ningún mensaje Escrito en algún sitio Este Es decir Que este violín Es una copia falsa O sea Que el objetivo del culpable Era hacerse con el violín de Karina Y para ello decidió falsificar Una planta Para ello decidió falsificar Una planta de cámara Y provocar que los young cameras Estrellaran Gracias al revuelo Nadie se fijaría Que habían reemplazado el violín Por poco lo consigue Pero vamos a pillarlo Ya verás Sí, no es tan Tan obvio Como parecía al inicio En este caso De acuerdo Ajá Cuando le dice Que fuera a dejarlo A un lado Ahí alguien Lo tomó Y lo reemplazó Alguien que no estaba presente En ese momento El giro sí estaba Antes que nada Antes que nada Vamos a informar a Karina Y Krakitun Acerca del Cambiazo del violín Están justo al lado De nosotros Así que bueno Quizá puedan ofrecernos Alguna pista Que nos resulte útil Para dar con el culpable Tienes razón Se los pudimos haber dicho Ahora mismo Y se me hace muy estúpido Que ellos Ellos dos No se hayan dado cuenta De que el violín No era el original O sea Si tanto están Adorando la parte Que tenía dentro grabada ¿Por qué putas No lo revisaron? Se habría dado cuenta Y lo habría podido ver En su esplendor Y llorarle a la parte Que estaba grabada Pinche morra pendeja Karina El violín Estaba Acabado Hecho astillas Es una réplica Del tuyo El ladrón Del original Que provocó El accidente Para cubrir Su delito Ah Si Es que quería Cobrar el seguro Digo Eso quiere decir Que a mi Blin no le ha pasado Nada Ay ¿Dónde está? Es probable Que lo tenga El ladrón Pero por favor Finque que no sabes Nada de esto Así puedes cobrar El seguro Si Obviamente Ese era el plan Hemos de actuar Con precaución Para evitar Que lo esconda Jamás habrías sospechado Algo así ¿Quién diría Que alguien Trataría de hacer algo Para cobrar un seguro ¿Verdad? Eso nunca se ha visto Nunca Aún así Estoy segura De que usé El mío Durante la actuación Porque sonaba Exactamente Como siempre En letras rojas Trico ¿Cree que Tung afirma Que era el original? Sí Créanme No es como Que yo me había dado cuenta Apenas ahorita A pesar de que tenga El violín Hecho trizas Desde antes ¿Quieres ayudarnos A encontrar al culpable? Gracias Contamos con tu colaboración Dice que ha visto El mensaje Muchas veces Parece ser Que el mensaje Rezaba Para mi querida Karina Aún cuando Ya no esté A tu lado Siempre te querré Tanto a ti Como a las preciosas Melodías Que tocabas Está muy largo Para estar escrito Adentro de un puto violín Y leerlo bien Acaban de arruinar Este momento Tan Walson Qué pendejo son Créico ¿A ti también te dio la impresión De que ese violín No era el de siempre? Créico Créico La madera era menos recia Que la del violín De Karina Interesante Habría sido difícil Crear una réplica Hecha De la misma madera Que el original Sí Quieren cobrar el seguro Por eso se están haciendo bien ¿Qué pedo? ¿Pero qué hay que hacer? Gracias a lo que nos han contado Vamos a repasar La información que tenemos Echemos un vistazo Tenemos que vigilar Que no se suiciden Tim ¿Qué es eso? No ¿Cómo fue el chatot? Vamos a intentar Y figure out When the violin Could have been swapped out First When do we know for sure That the violin Was already Ech Violín ¿Pero no tengo pruebas Suficientes o sí? No Nomás pon ¿En qué momento Ya era falso el violín? Exacto Preparativos Preparativos ¿Eh? No 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 Eso no es cierto Entonces Pues cuando entra en ese rapito ¿El final? ¿Chu? Uh-huh True By the time I had delivered the violin It had already been swapped out With the fake one Now we know when the violin Was swapped out With the fake one But We still need to figure out When was the last time The real violin was seen In the acting, ¿no? Sí, in the acting When you're playing Now, why do you think that? So, Karina was using the real violin during her performance Ella y Cricketune lo confirmaron para ser verdad. Eso significa que el culprito cambió el violín después de que Karina terminó su performance, pero antes de que lo cambié. Falsa. Yo creo que no cabe duda de que el culpable conoce bien los estresijos del programa. Es decir, que fueran parte del personal. Eso mismo tenemos que confirmar. Todos involucrados entre el tiempo que Karina terminó jugando y yo traje el violín. Probablemente. Tres o cuatro. Esta semana lo acabamos. Güey, ese pinche Mimikyu me empujó. Por eso Mimikyu es el culpable. Tim, ¿qué tal van las cortadas y confirmaciones? Eh, pues no he hecho nada. Pero bueno, ¿acaso te tengo que explicar a estas alturas cómo hacerlo, pendejo? Asegúrate de pasar por el plató, la cabina de realización y los camerinos. Tranquilízate, Pitochu. No, no, Pitochu desesperado, cabrón. Cinco segundos y ya, a ver, ¿no? Si acabamos este juego esta semana, yo creo que antes de la secuela sí le podemos dar unas dos semanas de descanso. Pues se puede jugar el Mario, no sé. Sí, el Mario Wonder en medio. ¿Puedo jugar el Mario? En una semana y algo ya. ¿El Wonder? Creo que era para ordenarlo, no lo he hecho. ¿Puedo usar el Wonder? Sale, déjame ver qué día en específico. Ahí podemos jugar el de Kirby también. Eso estaba pensando. El Mario Wonder sale el 3 de octubre. ¡No! ¡Güey! 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 ¡Uy, me regalaron un Azuq! ¡Nice! Así es. Pero sí se le puede dar un descanso a esto. Así pasa cuando sucede. ¿Qué está haciendo el Pikachu en la pierna? ¡Lol! Pero sí me agrada ese cronograma, o sea, podemos jugar el Kirby, luego de eso Mario Wonder y luego ya la secuela del Detective Pikachu. Sí, suena bien, suena bien. El Kirby nosotros cuatro seremos entonces. A ver qué tal corre el online. Oh, no, hermano. ¿Online? Lo vamos a comprar. Está en el Switch Online, güey, en el que pagamos. Sí lo habían dicho. ¡Ah, sí es cierto! Es un juego de Game Boy Advance. Va a ir como el de tenis, güey. Dicen con el Amazing Mirror, sí. Eso sí les digo desde ahora que si yo no soy el Kirby verde, yo no quiero nada. ¿Te puedes cambiar de color en el menú? No, yo no quiero nada. Voy a revisar que Alex Telly no se vayan. No, no. Las action maestras. Ajá. Aunque solo una es la maestra de la action, pero ya son las dos, ya. Es como ronda el Mimikyu. Además, es verdad que se acaba el tren del hype por si quieren ser más generosos. Y gracias por regalarme Sasuke. Exacto, gente. Si completan nivel 5, les robas media hora más. Media hora más y completan el nivel 5, gente. ¿Qué les parece? 40 minutos. Dicen que la Yami le hizo una raid cuando Evaru se iba a ir y Evaru a ustedes se repite la historia. Oh, Dios mío. Ese Mimikyu, güey, es bien sospechoso, güey. Está rondando ahí. Sí, yo no confío, la neta, güey. La neta, güey. Cuando te dé la espalda, va a jugárselas todas. Se suponía que según el lore de los juegos, si ves lo que hay debajo de mí, Mimikyu te pega una terrible enfermedad o algo así. Güey, tengo otra vez presión. Nice. Que ayer lo quería poner cuando mandé raid a Miranda Ibañez y fue como, no mames, no tengo presión, no mames. Vamos, gente, tomen bits. Si quieren media hora más para resolver el caso. Es lo que la lencha sigue buscando el video. A ver, Peter. ¿Qué? ¿Ya hiciste las diarias? ¿El Pokémon, ya, güey? ¿Ya? No, no he hecho las del TCG. No, no. A duras penas y saqué una, mi victoria diaria de Magic Arena antes del directo. No, güey, no. ¿Los emisiones el güey? El Peter el día de su boda haciendo las diarias antes. Sí, sí lo voy a hacer, güey. Como llegó un poquito antes, el Peter sí comprobó que sí está chido mezclar. Uy, casi de. Casi de. Casi de guión bajo de Fox has gifted dos subs to be worth. Gracias. Gracias. El Peter comprobó que sí está chido mezclar Charizard con Lost Zone. Pues sí, por eso lo usan. Pues ya, ya, o sea, no fue antes del directo, fue ayer en realidad que jugué el deck. Este, y sí me quedé como de, ok, me sorprende que jale. Que antes del directo tú me dijiste eso. Ajá, sí, antes de que te dije eso. Sí. Ay, yo quiero que salga pinche Goldengo ya. Sí quiero usar ese deck. Goldengo. Sí, se va a estar bien bueno. O sea, güey, o sea, roba uno y si está activo roba dos. Y 50 de daño por cada energía que descarte de la mano. O sea, ni siquiera de la equipada, de la mano. Estoy muy tentado a comprar la caja, güey, de esa expansión. Lachos. 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 Oh, no, hermano. Oh, no, hermano. Va a estar chido, pero solo va a durar como dos meses, güey, antes de que rote la muchacha esta. ¿Cómo se llama? La rival de la isla de la armadura, en Pokémon Espada. Ah. ¿La Zofora? Zofora, ajá, que ella te recupere energías. Ella. Mi vieja. Ella y el Grid Energy Retrieval, creo que se llama. ¿Cuál era el nuevo este que evita que recuperes energías? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, no sé. Me hicieron una nueva cosa que evita que recuperes energías. Ay, gracias. No, 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 no. Thank you. Yo me arrepentí media hora. No. Van a completar el nivel 2, no puede ser. Oh, Dios mío, eso nos pasa por pedir dinero. Ay, se quería tomarme un descanso acabando el directo para empezar a editar el video de Adson. No, gente, no, no lo hagan por Peter. Luego me dices bien qué es lo que te quiere de las cortinillas, Adson. Pero él te va a decir, supongo. Si no, también yo te digo. Voy a estar haciendo dos videos esta semana, banda. ¿Cómo ven? Ah, sí, desde que acabe este directo voy a ver lo de la introducción y la despedida y a leer el guión en general. Me faltan dos puestos, creo. Ya. El de Ogre pon, el de Ulsaluna y no me acuerdo cuál más. Ulsaluna. Ulsaluna. También me tiene el guión a Eternatus. Él viene del espacio. Cayó de un meteorito el cabrón. Va a ser una mamada que Terápagos también venga del espacio. Porque el cráter de Faldea se hizo por un meteorito también. Seguramente, sí, ajá. Y Kyuren también viene del espacio y es de, ok. Sí, también vino de un meteorito. Como que hay un patrón aquí. Sí, empiezo a notar un patrón. Me gustaba mucho ese lorecito que tenía Kyuren en el primer blanco y negro. Que el pueblo que estaba al lado le tenía miedo a ir a esa zona del cráter. Porque decían que había una bestia terrible ahí. Secuestraban niños ahí. En lo que terminan de hacer el tren. Voy a pajearlo. Voy a jugarte ese que le digo. Gracias, Aaron. ¿Ese es Aaron por la Sook? ¿Por qué pusiste un pito en pantalla, güey? No puse ningún pito. Eso parece un pito ese fondo de pantalla, güey. Así de cerca. ¿Eh? ¿Por qué ves mi fondo? ¿De qué hablan? Ahí se ve como unos ojos, ajá. Algo parpadeó, güey. Se vieron unos ojos de anime, no sé. Es mi fondo de Schoolgirls. Que siempre dicen que parece un pito. ¡Por eso! ¡Parece un pito! ¿Por qué parece un pito? Es un pito, güey. Ay, güey. Dios mío. Es mío. Ah, este pendejo apenas es Pichu. Qué patético. Vamos a ver cuáles son mis estúpidas misiones. Evolucionar dos Pokémon. Retira tres Pokémon. Está bien. Con The Lost Stone hace que eso es súper fácil. ¿Pueden cambiar la categoría del TSG Live? Que yo nunca la encuentro. Voy. Editar. Ok, vamos a trencar Game Live. No sé si es en lo que termina el tren del hype, la verdad. ¿Qué pasa pantalla, güey? Ah, sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver. Faltan tres minutos. Tendel hype, ya no más. Yo sé cómo funciona el tren del hype, Pepe. Por eso es que me estoy... No, no quiero empezar en primer lugar. Sí. Pero si no lo completan, son tres minutos. Exactamente. Vamos, gente. Cartitas. Confía, al menos. Ve el pipas. Turno uno no está mal. Con eso se te da Charmander. Un Charmander y un... ¿Por qué tienes micas básicas, güey? O sea, no tiene sentido de la estética, tú. No pienso gastar monedas en eso. Ash. No conozco la economía de este juego, entonces... Las monedas amarillas, las que consigues jugando, son para las micas. Ajá. De hecho, son para estéticos. La amarilla es la que menos sirve aquí del juego. Sí, la amarilla es la que menos sirve. Es acá está la, güey. Es un deck mío, Dios mío. Qué putada, güey. Ese güey va a durar una eternidad jugando ahora, ya verás. Va a ser traer sus yenes y toda su basura. Igual ahí tiene mala mano. Ayer me ganó un cabrón, güey, que se guardó el B-Star de Giratina para el mero final. Y con eso me mató a Charizard de un golpe. Pues sí, bien hecho. ¿Energía qué? Arcoiris, güey, en el Jotos. Luego me dice, espera este juego porque no conozco las putas cartas y es bien difícil leerlas. Ya, no entendí. Y ya, ¿eso fue todo? Claro que no tuvo las habilidades de sus yenes. Sí, de hecho, no sé por qué no lo hizo. Vamos a buscar de una vez este... Ese güey pudo hiperacelerar su deck con eso y no lo hizo. Qué raro. Tiene algo que no quiera quitar, quién sabe. Está güey. Ven a Peter ahí seteando Charmander como un animal. Por cierto, el Charmander viable, el bueno bueno es el de la colección de Pokémon GO. Híjoles, perder dos portales al espejismo no me gustaría, la verdad. ¿Y qué vas a hacer? No le veo mucho sentido atacharle energías a... ¿A Confi, güey? Pues para hacer la retirada nada más. Sí, Peter. Porque el siguiente turno voy a evolucionar al Charmander, entonces... ¿Y se va a cargar solo, Peter? ¡Uy, cancha en la playa! ¡Turrututú! 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 Esta me gusta más, la verdad, me da retirada... ¡No, Charizard murió! No sé si se te habla de una vez, ¿este deck del oponente utiliza campos? Eh, sí. Sí. Entonces me espero, ¿no? Para quitarle su cancha. Puede ser. Como tú veas. Él usa uno que es de la zona perdida. Ahora sí va a acelerarse. Ya puedo pegar con Cramorant. Con Cramorant. Bueno, Peter, te dije que nada se va a durar tres minutos. ¡Caramelos! Ya, ¿se acabó el tren? ¡Nice! Sí, te dije, te dije, güey. Sí, güey. Cruz, 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 que no le salga cara, que no le salga cara. ¡Mierda! ¿Qué es esta cosa? Descarta una carta de tu mano y lanza una moneda. Si sale cara, puedes buscar cualquier carta de tu deck a la mano. ¡Ay, qué roto! Es una carta muy buena. Curiosamente, esa carta en Japón es súper rara. Es muy cara. Y aquí es Chai, esa madre. ¿Qué hace esto? ¿Jala una carta? Por cada fusión que tenga en juego. ¿Qué es esto? Mi vieja. ¿Qué? Él es a la idea. Debe matar a Mew de un golpe con Charizard. Como es débil a Siniestro. ¿Meto a Charmander al activo? Si tienes cómo aprovechar la habilidad de Confi primero, podrías hacerlo. Pero tenga en cuenta que como Charizard es... Tiene Retreat. Ajá. Como Charizard es Siniestro, a Mew fijo lo matas de un golpe y robas tres premios. Ok. Pero tienes Retreat con el Confi. Sí, puedo tener Retreat gratis con la cancha, sí. Ajá. Ajá. Así que aprovecha las habilidades que puedas aprovechar. Habilidades. Ay, no sé. Ya se va a rendir ese güey del Mew, vas a ver. Sí, desde que lo deje sin poder de ofensivo, se va a rendir el cabrón. ¿Lo evolucionas de una vez? Sí, sí. Dos energías. De fuego. Lo chido es que como buscas tres energías, si lo que está activo te pide una energía para retirarlo, se la harás ahí mismo. Sí, normalmente hago eso. Charizard God, Dios mío, el mejor inicial. Qué bueno que aparece en Detective Pikachu. Siempre lo esperé ahí. Era necesario, güey, lo tener, me había olvidado en la franquicia. Eh, sí. Ay, no sé qué hacer. Yo haría la energía. ¿Ah, sí? Sí. Estás esperando a no quedarse con la incertidumbre de quién fue el culpable, Peter. Que ponga TCG, dicen. Dice Cassidy, claro que el tren no iba a ser tan alto si espantan viewers con TCG. ¿Qué me conviene, poner la cancha o esperarme? Puede hacerlo de una vez. Si quieres. Te digo, vas a matar a mí y el cabrón se va a dormir. Hay muchas formas de retroceder. Hay muchas formas de retroceder. Es el Retreat. Setea el Charmander White en la banca. De hecho. Así lo podrás evolucionar en un siguiente turno de una vez. Y no pongo energía de turno, ¿verdad? No te hace falta ahora mismo, la verdad. La morada es para el Sable, yo supongo. Mira, 420. Por su pinche debilidad, tres premios para usted, caballero. Se tiene que rendir el güey ahorita. No tiene con qué pegarte chido. ¿Ya? Sí, te gusta. Te lo dije, sí. Sí, ya lo único que era, era estar barriendo con lo que siguiente que metiera, ¿no? Y es que iba a mandar al Genesec y la debilidad de Genesec es que no tiene retirada buena. Ya, con un Boss Orders lo puedes chingar y bueno, ahorita si le matas al Pikachu que tenga, ya. GG, ajá. Sí, pero no hice evolucionar a dos Pokémon, ni retiré a tres. No que en una batalla, Pepe. No, güey, se hacen más rápido que las de arena, güey. Te rendieron y de hecho no se hacen más rápido que las de arena. Ah, espérate. ¿Quieres debilitar a 15 Pikachus? ¿Es lo que quieres hacer? LOL. LOL. ¿En serio te ponen? ¿En serio te ponen? ¿En serio te ponen diario matar 15 criaturas? Nah, pero mala suerte sí te toca. Ay, Dios mío. Pero no te puede tocar esa misión. Esa es la que más odio. Es una puta mierda, güey, esa misión. Dios mío, qué pereza, la verdad. Esa sí me caga, la de jugar Spence. Esa se hace unas tres a cuatro partidas. Dice Shadow Leaf que justamente está haciendo esa. Es que es una putada, la verdad. Es una mierda esa. ¿Qué me conviene? ¿Al Greninja o al Charmant? El Greninja no tiene en la banca. ¿En la banca? En la banca. Charmant, dercera. ¿Qué te iba a decir, güey? A mí me gusta mucho... ¿A hacer mulligan este güey? No. No. A mí me gustan mucho las misiones de Unite porque las diarias las haces en un día. Y las que son semanales sí son bastante generosas para hacerlas en una tardecita y ya. O en cinco o seis partidas. Es un Kidmore eso. ¿Qué pedo? ¿Qué es ese? ¿Qué va a buscar? ¿Tus energías? Quiero ver qué busca. Es un Pikachu abuelo, ¿no? Sí, es un Pokémon. Las Pokébolas buscan Pokémon. Parece que se le fue a Premios porque no lo encuentran. Y se rinde ahora. Ah, ¿es el de Arkhanel? ¿Qué tan rango bajos, güey? Con razón. Yo creo que hubiera tenido a Cromor ante a Confi y el... Dos Confis y al profesor a Cromor. Ya ganaría esto ahorita mismo. Ni siquiera se te banca el cabrón, sí. Si tuvieras cosas chidas así ya ganabas. ¿Qué es este? Busca un Pokémon básico sin Rulebox. Puedo buscar un básico. Ajá, que no tenga Rulebox. Cualquiera de ellos. Confi. ¿La Declis que hiciste fue la misma que la que te pasé? Este... Sí, es la de YouTube. Ya. Un básico, güey. Uno que le guste a Starbucks por la experiencia. Vamos a... Podemos descartar una energía y robar. Mmm, VIP Pass. Bien. ¿Qué es este, güey? Eh, te protege la banca de daño. Ese... Manafi se lleva mucho. O se llevaba mucho. ¿Cómo se...? ¿Cuál es el que ha usado la habilidad? Ninguno, ¿verdad? A Cromo, a Cromo. Un VIP Pass no te sirve. No, ya no. Con banca llena, no. No, el VIP Pass. Las misiones intentes ganar. Si habías hecho la habilidad con uno, ¿no? No, ok. A Cromo, a Cromo. Ah, ya puse energía, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, ya. Uf, es que yo lo que estaba tratando de buscar era el OTK, cabrón. No me salió ninguna Cromo ni nada. Es que con una Cromo... ¿No vas a hacer las misiones así, güey? ¿Las misiones? El Acromo... Con el Acromo... Y un cambio. Un carrito cambio ya podía ganar. No, güey. Pero así no haces misiones. Y luego se quejaba de que no las hacen en una partida. Ya se teó Crowley, pero no lo podrá evolucionar por ahora, cabrón. Dice Nibby, ¿cómo se llama la decklist? Eh, que Peter la muestre en directo. ¿Qué hace ese ataque, güey? ¿Entonces energías de fuego? Cada Pokémon... Lo malo es que ahí se aprovecha de tu estadio, como es genérico. Ese Charmander que está ahí es el que deberías tener en tu deck. ¿Por qué? Mira el ataque, lo que dice. Ah, es el que lo carga más rápido, ¿no? En caso de... O sea, es algo que muy rara vez vas a usar, pero por si acaso, vaya. O sea, como nunca pegas con el Charmander básico, pero pues que tenga algo chido al menos. Es un strat que luego buscas aunque no lo uses. De hecho, me acuerdo mucho que en la temporada de Plasma, en la quinta generación, estaba el Squirtle, pero había un Squirtle mejor que no le hace daño en banca y estaba súper útil. Ya podría cambiar a la cancha, ¿no? Supongo. Te beneficia, así que sí. Tienes banca llena. Así que la quitas para que no se beneficie de buscar más básicos. No sé si usar la Jet para seguir haciendo Lost Zone. Bueno, creo que de ahí primero voy a adelgazar el deck. Sí, de hecho. Que baje de peso, güey. Por si necesito atacar con Greninja, más que nada. Este... Voy a ponerle la Jet a este. Pero Jet está vivo, ¿verdad? Sí. Sí, güey. Es Amon, de hecho. Es Amon. Es Amon, acá. ¿Qué le conviene? ¿Cuerda o Huda o Caramelo? Creo que en este momento la cuerda o Huda vale más, ¿no? Para que sigas retirando más cosas. De hecho, si usas la cuerda o Huda, podrías joderle a un posible Arcanine o Charizard. Porque lo estás obligando a quitar a Hitmore. Sí, tienes razón. Y tú mandas a Charizard o le chingas uno de esos dos. Sí me dio risa que neta fue en el primer episodio de Korra que preguntaron eso. O sea, eso fue como respuesta a los fans. Vaya, que estaban chingue chingue con eso. ¿Qué cosa? Que mencionan que qué le pasó a Jeff en el primer episodio de Korra. No. ¿No? ¿No fue así? No, lo que preguntan es de la mamá de Zuko. Ah, bueno. Ella te suelió, verga. Ya. De hecho... Mira, tiene a Arcanine en la mano, pero no hay pedo. O sea, ni siquiera tiene energías cargadas. Mira, se nota, no tiene la confianza de mandar a Broly todavía en el siguiente turno. Podrías ingeniártela si tienes algo para... Me va a hacer 90 de daño. Es poco. No es mucho, es lo que más te preocupa. De hecho, si te pierdas... ¿Qué hace el buen villano? Ah. Sí, es para buscar banca. No, es decente. Sí, pero... Para buscar base equipos. Para eso mejor mete bitpass y algo que buscas bitpass. Es que el VIP pass no es partidario, ¿no? Eso es lo roto. Eso es lo roto. Aunque tiene el admitante del turno uno, pero a ti lo que te importa es sacar búsqueda, ¿no? Ajá. Oh, VIP. General. Peor lugar para vivir. Es hija en realidad, Katgame, la otra hija de la mamá de Zuko. No, pinche mamá de Zuko, güey. Nos aburría, andaba bien caliente. No sé si... ¿Qué hace esta madre que hace el ataque? 30 más de daño por cada premio que le haya tomado. Así que Arcanain por ahora no lo matas. Sí, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer? ¿Matar al Hitmore? Al Hitmore mátalo igual y no tiene... No, tiene una carta en mano. Rezar que no sea un partidario y aún así tienes ventaja. Que no sea un partidario, que no sea un caramelo y que lo que robe no sea un caramelo o que en la mano tenga el Charizard para que evolucione. Ya saben, sí. Eso, a eso me refiero. Sí. Algo chido. Sí. Así es. Sí. ¿Cuánto tengo que los son? Cuatro. Cramoran ya puede pegar. Cramoran pega. Que no sea partidario, que no sea partidario. Oh, no, hermano. Bueno, ¿qué te perdiste? Los 50 y le descarta dos. Chale por 10. Igual, Cramoran pega y él es débil al agua. Pero Cramoran no aplica resistencias. ¿Qué? Ah, verga, es cierto. Porque es daño. Sí, 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 sí. Es daño fijo. No aplica resistencia ni debilidad. Pues, mandar un Confi, a ver. Ahí no tienes cómo cargar al Greninja, ¿verdad? No, buscar un Charmander, ¿no? Eso iba a decirte, buscar un Charmander. Puedo hacer al Raihan, el de la verga larga. ¿Qué haces este, güey? Siempre se me olvida. Te carga. Puedes usar al Acromo. ¿Qué haces este, güey? Puedes buscar, mejor esta carta es un Pokémon que no fuera de combate durante tu último turno rival. Una carta de energía va a ser... ...a tus Pokémon. Si lo haces, buscan tu baraja, una carta de tu mano. Es buena. Y tienes agua ahí. Una energía agua. Puedes agregar la agua al Greninja y después buscar otra agua y unirla por turno. Unirla por turno. Y si haces eso, Greninja puede hacer 90 de daño a dos Pokémon de él. Y ahí con eso robas dos premios. Y usas Cuerda Huida. Ajá, y él te va a matar a Greninja. ¿Puedo poner lo que quiera en mi mano? Sí, lo que quieras. Pero el óptimo yo te diría que busques la agua. Para que mates dos con Greninja y te chingas de su Charmander. Ajá, ajá, ajá. Ahí te chingas dos posibles Charizard. ¿Tienes energías aguas en este deck? Supongo que sí. Sí, aquí están. Las tengo atachadas. Ah, perdón, perdón, perdón. No sé, aquí sí seguir buscando. No sé si hacer retirada normal y buscar Lost Zone. ¿Pero con qué te hace retiro? ¿Tengo retirada? No, no tienes. Ah, sí tienes. Ah, es que no tienes coste, no vi la... Es cierto, man. Lost Order. Lost Order, sí. ¿Y la cuerda? Pues ya cuerda y pues Greninja para... Chingarte a dos basiquitos de esos. Ajá, para chingarme a dos de los básicos. Me voy a matar al que no ponga enfrente. Para no darle retirada gratis. Déjame ver cuánto tiene. Retirada tres. Retirada uno. Mata a los dos Charmanders. Voy a matar a los dos Charmanders, mejor. Si evitas un posible Charizard. Son los más peligrosos de ese deck. Ajá, como se cargan solos. Y así este güey no tiene retirada fácil. El Charmander tiene uno de retirada. Ah, ¿tengo que descartar energías? Sí. Sí. Pero ya, ya soy de Charizard, Greninja. Eso te iba a decir, es mejor una fuego. Y te aporto dos premios. Es One Trick, pero pues sí. Nice. ¿A la mirada? Nice, 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 nice. Nice, 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 caramelo. Ya, ya, este güey. Otra posible fuente de daño. Y es eso, ahora él se va a ocupar en matar a tu Greninja. Y tienes a Charmandern en el siguiente turno ya para ser Charizard. Es no, güey. Ah, rendí. Ya no vas a querer seguir jugando. Se nota que sí. Es que Arcanine es el primer deck que te dan en el juego. Sí. Y ya con el daño que se haga el Charizard. Que vaya a estar el Charizard ya en matar a ese Arcanine. Me gustó más este Loth Zone que el del otro, ¿eh? Este... Definitivamente. Este sí me gustó más que el primero que me dieron a armar. Aquí los recursos son más fáciles de gestionar, la verdad. Y es que el otro te pide más pensar, Peter. Así como el deck que te pasé de Bramaluna. Si tú no quieres pensar y quieres apagar tu cerebro, güey. ¿Cuál deck de Bramaluna, güey? No, que ya con el Charizard lo matas. De hecho, en realidad... Ay, no puedo atacar con Grenilla. Puedes retirar. Calcula el daño de Charizard antes que... Antes voy a... Es que necesito Super Coño para... Es que la Super Coño no la mandaste a la Loth Zone. ¿Cuántas copias tienes en el deck? No me acuerdo. Y de hecho no están en la Loth Zone. Solo tengo... Hay una en la Loth Zone, pero las otras... La otra debe estar en el deck. Ya. Pues usa el espejismo. A ver, ¿el espejismo no te daba búsqueda? Sí, pero es que ya no tengo más energías en el deck. Por el Charizard. Ya busqué. Ya. Por el Charizard. Calcúlela. A ver, Charizard 180 más... 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. No, le harías 240 al Arkana y no lo matas de un golpe. Ah, igual que ataque. Después si lo retira, le hace boss orders y ya ganó. No importa. Sí, de hecho. Tiene el Cramoran todavía, entonces... Sí, sí, sí. Ahí manda el Charizard. Sí, ya ganaste, güey. Aunque te mata el Charizard, ya ganaste. De hecho, si te lo mata, te está dando la partida. Te está dando free switch. Y tengo boss orders, ajá. Y puedo asesinar a ese Growlithe, esa Arcanine fácilmente, ¿no? Vamos a ver, si retira o no. Sí, sí, ya está ganado. Sí, tengo boss orders. Te está intentando recuperar energías para meterte un putazo de 250, pero es irrelevante ya. Y dice que pegues primero con el Cramorant. Ah, es igual, de hecho, por el daño siento que es mejor que pegue con el Charizard. Sí, de hecho, sí pensé en pegar primero con Cramorant para hacerle daño pequeño, que me mate a Cramorant y después mando al Chorizo y no darle tantos premios. Pero, eh, de igual forma ya está ganado. No importa mucho. Es que tengo boss orders solo con Gion, no podría ganar este güey. Ya pégale, ya ganaste. Ya pégale. Pégale antes de que se rinda. Ahí estaba la caña. El coño. Súper coño. Bueno, tal vez no se rinde porque todavía no se va a rendirse. O tal vez tenga misiones de daño o quién sabe. Completar la partida hasta el final. También puede ser que tenga esa. GG, mira qué bueno es ese deck, güey. Me gustó más que el anterior, sí. Con Charizard, cara, más chiquito. Charizard es el meta actual. Súper estúpido el Charizard, la verdad. Sí, está muy fuerte. Ahora abre sobres, güey. Recoger. Tío, yo, TSG Live. Eres de los tres la plataforma más mala. Pero... El juego está bueno, o sea, el TSG de los Pikachu está bueno. Y de perdida es... Pero es la plataforma más Typhlosion de las tres. Sí, la hemos decidido. No, güey. Tienes un sobre. Y te apuesto que te va a salir en la carta final o Scizor, o Entei, o Darkrai. Uno de esos tres. No, güey. Yo que chien pao. Porque el Peter es duro. Pero es de llamas obsidianas. Ah. Scizor, Entei o Darkrai. ¡Uy! ¡Qué linda! ¡Qué bonito! Güey, qué preciosa es esa carta. Ay, el Absolute X. Ok. A mí me salieron muchos Absolute. Sale un chingo. Dale click derecho a la Clefa. ¡No! Está bien linda esa carta, güey. Sí me emocioné cuando me salió en físico. Cosa más bella. Aunque al final no se usó, vaya. Sí pensé que la gente la iba a llevar y no. Ay, mira, ya. Mañana te dan las cartas duradas. Es que sí es dar un premio gratis y... Y es que te salga al inicio. Así que no vale mucho la pena esa Clefa. Tienes tres semanas para completar el pase. No creo completarlo, pero igual está chido. Yo tampoco, la verdad. No, es que hasta el final tampoco es que va a ganar mucho la pena. No. Yo juego por casual y para acomodar las moneditas moradas. Es avanzar en lo más que puedas y ya. Algo que sí me gusta mucho es que... ¿Ves la moneda que es el del crafteo de las cartas? La... La... El hexágono celeste amarillo. Yo le digo copos de nieve. Copos de nieve. Copos de nieve. Lo que me gusta mucho del copo de nieve es que... ¿Cómo decírtelo? Es que si te sale una carta rara repetida al final del sobre, te dan 100 de eso. Y es como de... Mira, nada malo sea. Hacen que no me enoje. Hacen que no me enoje por tener un sobre malo. De hecho, sube por rareza. A mí cuando... Yo tenía ya cuatro levels. Alba el dorado. Así que cuando me la dieron del pase, me dieron mil, güey. Mira. Eso está bien, la verdad. ¿Qué caja debería de comprar? No sé, güey. Yo siempre compro una que vaya con el deck. Aunque la caja no se ve o sí. No. Sí, si se ve al final, te ponen al... Bueno, sí, al final. Lo que más se va a ver es la moneda y las slips. Y las slips, ajá. De hecho, antes se veía la caja todo el tiempo en el online, pero... Abajo había uno de Charizard Gigamax, creo. Vas a ver. Hora de la Elite Box solamente. No, no está aquí. No, es que a veces ponen los más viejitos. Mira el molino que no se mueve. El de hojas otoñales está lindo. Ah, sí, yo lo uso. Güey, no mames. O sea, qué original voy a hacer si me pongo... Halloween 2022. El de Darwin, güey. No es Darwin. Gullo. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo lo canjeo? Cambié. A la izquierda. Después de todo. Ah, mira, todo de Sakura está bonito. Pues para que combinen. ¿Qué? ¿Y qué moneda estará chida? ¿Ewulf? ¿Está ahí mismo, ahí abajo? La del equipo Plasma, güey. Ah, sí, tú no la tienes, güey. Yo sí la tengo, tú no. Ya está. Está bien cute. Enseña la Declis, güey, que había alguien que la quería ver. Ah, sí. Bueno, en Pistachos tenemos esos. Y espera, déjame... Es que había una forma de exportarla. Ah, es que no me acuerdo cómo exportar. Exportar. Ajá. Ahí la pones en el Discord, güey. Ahí está. Pues tiene cuatro kumfis, dos sableyes, dos cramorant. Que, ay, eso sí me gusta. Me cagaba que el otro de Xulo tuviera un cramorant. Me cagaba a la madre eso. Como no tiene idea. Es que no lo necesita, güey. No lo necesita. En una ocasión, Pepe, me salió VIP Pass contra cramorant, güey. Con búsqueda de confi. ¿En serio crees que era algo que me gustó? Eh, sí. No lo sé. Con cualquier deck te pueden pasar mamadas, güey. De hecho, es lo que yo te dije. Esta época los competitivos dicen es la época del brick. Porque todos los decks competitivos tienen la opción de brickearse ahorita. Eh, sí, sí pasa. Ayer perdí tres partidas seguidas por eso mismo. Bueno, tiene dos sableyes, dos cramorant. Qué bueno que tiene dos cramorant. Cagaba que el otro se lo tiene uno. Greninja Radiante. El Manafi que nunca lo he usado. Eh, Charizard. Charizard tiene tres. Charmander tres. Aunque el Charmander es mejor el de Pokémon GO. Nunca van a usar ese efecto. Bueno, rara vez lo van a usar, pero... Pero sí ayuda... Pero por si acaso, vaya. El Manafi lo cuidas ahorita más que nada por atacando de banca, que es el propio Greninja, vaya. Y debe... Y si se te cruzan los planetas... ¿El Greninja te ataca o pone contadores? Este ataque hace 90 daños. Ah, sí hace daño. Este pone contadores. Este pone contadores. Esa es la diferencia. Manafi también te ayuda en caso de que se alineen los planetas. Si un anciano te juegue con Urshifu Agua, con Inteleon, que ya nadie lo usa, pero... Sí, Inteleon antes era bueno metiendo contadores de a poquito. Este, pero ahorita algunas listas japonesas están usando a Manafi y Hirachi. Ah, el Hirachi que ya salió, que todavía no llega aquí. No puedo creer que los decks de Pokémon... ¿Es el terremoto o por la... A ver... Hola, Terremotation. Hoy sí se pudo. Oh, LOL. Se nota que nos ha intentado cazar, este. Es que ya duramos mucho hoy. Ajá, y por lo general tardo de... Llevamos... Sí, o ahora sí, LOL. ¿Qué vas a decir, güey? No puedo creer que los decks de Pokémon... Los decks de los Pikachus, no puedo creer que son más cartas de entrenador que de Pokémon. Yo te dije, güey, te lo dije. Sí, te lo dijimos muchas veces. Si te pones a ver las decklists de las primeras generaciones del TSG... La primera generación llevaban como 20 energías, güey. Como deck de Magic, básicamente. Sí. Y aquí como ya hay mucho entrenador que te busca las energías o los propios Pokémon, pues... Mejor optimiza tu deck, ¿no? Desde hace años el meta de Pokémon es llevar la menor cantidad de energías posible. Mmm, ya, ya. Es que... Sí, o sea, son entrenadores los Pikachus y si puedes llevar un deck sin energías, lo llevas. Sí. Algo que yo me he dado cuenta, que pasa de vez en cuando, pero que pasó más seguido, ¿sabes cuándo? Cuando en el Switch Online sacaron el Pokémon TSG de Game Boy. Era que había gente que decía, tengo problemas para avanzar en el juego, no sé qué hacer, estoy perdiendo siempre. Ponían su decklist y ponían Pokémon de un montón de tipos, energías de un montón de tipos y pocos entrenadores. Y es como de, no, es que así tu deck no va a arrancar, no hay consistencia, no hay aceleración. No tienes algo fijo, o sea, tienes, qué sé yo, un Starmie, pero tienes pura energía fuego y planta. O sea, ¿con qué vas a pegar si no tienes energía? Gol, dice Terremoto que el otro día nos había raideado y ya nos habíamos... A la vez, nos ha pasado, nos ha pasado. Nos ha pasado, que raideamos y ya. Nos iba a pasar con el Baru ahorita. Sí. Pero sí, es eso, es entrar tu deck en lo que sabes que vas a hacer y ponerle a los entrenadores que sabes que te van a acelerar. Lo malo Terremoto es que, de hecho, ya nos iba a matar. Ya nos vamos, pero gracias. Pero gracias, weón. Y es que muchos cuando estamos con los Pikachus es de, ay, sí, le voy a meter varios Pikachus, ¿no? Porque, pues, es un deck de Pikachus y es de, híjole, ¿cómo les explicamos que no? No, los Pokémon son de la segunda carta de la que menos llevas. Sobre todo porque ahorita en el meta hay mucha evolución, entonces tienes que llevar muchos de esa línea evolutiva. Está bien cagado cómo Charmeleon de verdad no existe. Bueno, mi deck lleva un Charmeleon, por si acaso, y sí me ha salvado. Bueno, una copia de Charmeleon sí me ha salvado. Me sorprende que jale este deck, ¿eh? Este para mí como que en teoría no me hacía ni pies ni cabeza, este, ¿cómo ha funcionado? Es lo que te decimos. Es que sí, weón, es que Charizard sirve porque se carga solo de una vez y ya. O sea, no estorba, por regular llevar multicolor en Pikachus no es óptimo, pero aquí sí porque se carga solo, nunca te va a estorbar. Sí, sí, sí. Se carga solo, el Kranboran pega sin energía. Las energías estas son básicamente para el Greninja nada más. Ajá. Sí. Sí, para que hagas otro. Y es que por eso ahorita Lost Zone y Charizard son muy versátiles. Lost Zone con Charizard, Lost Zone puro, con Giratina. Yo le tengo miedo. El Charizard con un chingo de arquetipos. Yo le tengo miedo a Miraydon, wey, cuando llegue el Ferropalmas y VIP Pass Rote, porque Miraydon no lo necesita y ese Ferropalmas se ve potentísimo. Aunque la última energía para el último ataque va a estar rara. Está muy pendejo, la verdad, el efecto del Miraydon, la búsqueda de Pokémon en banca está estupidísimo. El Ferropalmas tiene un ataque, wey, que hace 120 de daño, que es poco. 160 creo que eran. No eran 120. Ah. 120 de daño, que si te mató un Pokémon con ese daño, robas un premio adicional. Pero pide cuatro energías, weón. Sí. Y necesitas tener mucha suerte con el seteo de los Flaffys y con tu pinche cargador este eléctrico que nunca busca energías, la puta perra mamada estúpida pendeja. Sí, lo que dices yo el día de que este directo se iba a acabar hace media hora. Sí, el problema es que cuando esté CG, Pepe nunca se cae. Pero sí, no nos vemos que tú fue porque hiciste dos duelos, wey. Y yo he hablado más que Pepe. De hecho, sí, esta vez yo he hablado más de mí que yo, cabrón. Mira, señala los Pokémon. En tu deck. Dale, cliquea la carta. ¿Clarándome la culpa, anda? Cliquea la carta de Vivarell. ¿Eh? ¿Dónde está? Arribita ahí, la normal. La de Vivarell, Vivarell. Ay. Ay, qué pedo, ¿cómo me salgo? ¿Cómo se ponían los otros artes? Eh, ¿dónde dice disponible? Disponible. Checa el que está más a la derecha. ¿Este? Ah, voy a ser arte. Ay, está chistoso. Está chistoso. Me salió ayer en un sobre, wey. Está precioso. El Vivarell Icons. Es bueno, el Vivarell es bueno. Sí, es un acelerador. A mí me dio risa como en la serie esta de los niños que juegan TCG. El pendejo que dicen que se parece a mí. Dice, peleaste bien, mi querido niño. Es como de idiota. Vivarell no se usa para pegar, se usa para acelerar en la banca. Es como de, wey, o sea, imagina, Peter, que tú quisieras atacar con tu confi. ¿Y dónde les dejo la decklist a los que se la estaban pidiendo? Ahí está. En DSG, déjaselas. ¿Hay un canal de DSG? Sí. Sí, desde que se inició el disco. Ajá, desde el inicio, wey. Ahí viven los Yuggies. No, de hecho, no. Ellos viven en juegos general. Ah. ¿Y quién vive en DSG ahora? Los que juegan TCG de Pokémon. Son sorpresivamente varios. Es que ya se está popularizando más el Live aquí en Svangable Hispana. La serie esa del TCG ayudó. De hecho, el Live sí ayudó a que, aunque esté culero y todo, sí ayudó a popularizarlo. He visto que más gente con la miniserie esa sí se han animado a entrarle al TCG. En Facebook como en Twitter he visto eso. Y luego, pues, es un juego bastante sencillo, así que... Y al Chile qué bueno, la verdad. Al Chile qué bueno. Sí. Pues sí, la neta, el juego de cartas está fun, está fácil, está parado. Wey, ya se fue también la maestra de la... Chal. Y es que también tiene mucho el factor coleccionismo de, ay, me salieron estas cartas. Sí. ¿Desde entonces puedo ganar con un Odish? Mira, en 2016 sí podías, wey. Podías de una forma estúpidamente cabrón. Ah, sí, en 2016 sí. Pues bueno, ya vamos a ir cortando. Porque bosque de plantas gigantes. Chécate, estúpida, Dios mío. Ah, es la que te saltas a... Puedes evolucionar infinitamente, ¿no? Y en turno uno. Planta, en turno uno, planta. Es como de, wey, ya que sabes Peter más el TCG, o sea, imagina que en turno uno, activo bosque de plantas gigantes. Y tengo a mi Odish en la banca. A Odish, caramelo raro, la evolución en Byplum. Su habilidad es que mi oponente no puede usar cartas de objeto ni partidario. LOL, GG. Termino mi turno. Y ya, wey, esas son las cartas con las que tú buscas y aceleras. O sea, no puedes hacer casi nada. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas del excepta, el cabrón que envenenaba? Y ese Byplum, el Byplum lo combinaban con un Deciduay que hacía bastante daño. Y sí, todo lo que entraba moría, ¿no? Snipeaba a la banca. Tiraba flechitas al cabrón. O sea, te impedían objetos y te estaban snipeando tu seteo en banca. Exacto. No puedes hacer nada, ni mierda. Qué bueno. Ay, ese Deciduay que castroso se me hacía porque aparte no había mucho de atacar a banca en esa época. Era el medio inicio de Sol y Luna. No, anda bien. Les va a pasar la lista, tal vez, Pite. Sí, ya la, ahorita la mando. Ir a ver un puto Rowlet, wey. Y el Shiny, porque había versión Shiny de esa carta. Sí. Ay, no. El Shiny salió después, creo. Salió muchos meses después, pero sí. Sí, salió, pero pues lo reemplazaron. ¿Dónde está el canal de TSG? Ah, ya lo vi. Obo, es esta, chao. Obo, es esta, adiós. Chao. Ya lo voy a mandar la lista.